Aplausos 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 Esa pregunta ha sido vista por la mesa Ha sido vista por la Junta Escuchada la Junta de Portavotes Y la mesa ha tomado esa decisión Le ruego respete Las decisiones de la mesa de esta Cámara Tal y como recoge El reglamento de la misma Por lo tanto por el procedimiento Discrepamos de la interpretación Muy bien, pues por el procedimiento Oportuno haga usted la oportuna Reclamación y se le contestará Oportunamente Ha quedado recogida Su moción incidental Muchas gracias Continuamos Con La sesión informativa En pleno Para comparecencia a petición propia De la consejera de Agua Agricultura y Medio Ambiente Sobre las actuaciones Llevada a cabo por el Gobierno Regional para la recuperación Del Mar Menor Para ello tiene la palabra La consejera señora Martínez Cachao Martínez Muchas gracias Señor presidente del Consejo de Gobierno Compañeros Señoras y señores diputados Un saludo a todos los que esta tarde Nos acompañan La situación por la que está pasando Actualmente el Mar Menor Es un proceso complejo Y al mismo tiempo Es fruto de una secuencia De acontecimientos Que en tiempos relativamente recientes Podríamos decir Los últimos 50 años Han modificado de forma sustancial El ecosistema de la laguna Cito textualmente al investigador Del Instituto Español de Oceanografía Doctor Julio Mas En una entrevista el pasado 8 de septiembre Señorías Antes de iniciar mi comparecencia a petición propia Quiero agradecer a todos los sectores Instituciones Colectivos Plataformas ONGs Y ciudadanos Que han manifestado su preocupación Y trasladado sus inquietudes Y sus propuestas Al gobierno regional Para contribuir a la protección y mejora Del estado ambiental del Mar Menor Y de forma muy especial A los ayuntamientos A sus alcaldes Alcaldesas A sus concejales A todos ellos Porque habéis estado A pie de playa Habéis estado Al lado De los ciudadanos Habéis estado Al lado De todos aquellos Que os visitaban Habéis escuchado Habéis atendido Y resolvido Y resuelto Perdón Y resuelto Sus dudas Habéis estado Siempre Y no era fácil Señorías El gobierno De Pedro Antonio Sánchez Quiere trasladar a la sociedad Que lo que ha ocurrido En el Mar Menor No va a volver A suceder Nuestra prioridad Es recuperar Y proteger El estado ecológico De la laguna Y para ello Vamos a movilizar Todos los recursos Y herramientas Liderando el esfuerzo Que toda la sociedad Debe hacer Para preservar Esta joya ambiental La laguna Es una prioridad En nuestra gestión Los valores Ecosistémicos Y ambientales Que nos aporta El Mar Menor No solo contribuyen Al desarrollo Socioeconómico Sino que son Necesarios Para nuestra Supervivencia Y deben ser Un legado Para nuestros hijos Por tanto Es la responsabilidad De todos Trabajar En una única Dirección Comparezco Para dar cuenta Y explicarles A ustedes Y a todos Los murcianos Cuál es La situación Real Del Mar Menor Cómo Está evolucionando Y cuál es La hoja de ruta Que se ha marcado Este gobierno Regional Quiero también Que esta exposición Sirva para apelar A la responsabilidad De los grupos Políticos Asociaciones Y colectivos Para que se unan A las iniciativas Y propuestas Que se vienen Desarrollando Y que se Enmarcan En el proceso Diseñado Por la administración Regional Para conseguir La recuperación El gobierno Del que formo parte Está convocando Y reuniendo A toda la sociedad A la comunidad Científica Y a los expertos Queremos Entre todos Alcanzar La solución La alineación De todas las inquietudes En pos De ese objetivo Es otra base Sobre la que debemos Cimentar El éxito En esta empresa Señorías Esta asamblea Y en su conjunto La sociedad murciana Pueden depositar Su confianza En el gobierno De Pedro Antonio Sánchez La región de Murcia Cuenta con la experiencia De la regeneración ambiental Del río Segura Cauce Que a inicio De los años 90 Era calificado Como uno de los ríos Más contaminados De Europa Gracias Al esfuerzo Desarrollado Por todos Hoy El río Segura Es uno De los ejemplos Más claros De la recuperación Ambiental Y su estado Ha mejorado Hacia extremos Inimaginables Hace escasos años Con ejemplos Como la extensión De los hábitats De especies Como la nutria Y la anguila Del mismo modo Y aún Con mayor entusiasmo Porque el desafío Así lo requiere Este gobierno Está haciendo De la recuperación Del mar menor Su bandera Su objetivo Consciente De la gravedad Del problema De la complejidad De la situación Porque requiere Conciliar intereses De diversos sectores Que han de convergen En un objetivo Común Y a la vez Requiere La compleja Realidad Administrativa A la que se enfrenta La gestión De este espacio A lo largo De mi intervención Citaré Datos Recabados Por la propia Consejería Así como Datos Informes Y opiniones De expertos Como Julio Más Ángel Pérez Ruzafa Javier Gilaber O Juan Manuel Ruiz Entre otros Ello Acredita La independencia Y objetividad De cuanta información Hoy se les va A proporcionar El mar menor Es una laguna Con un ecosistema Tan singular Que la ha hecho Merecedora De diversas Figuras De protección Las diversas Presiones Antropogénicas Que históricamente Ha recibido Han ido provocando Alteraciones Significativas En su estado Ecológico Siendo incluso Más drásticas En los últimos meses Se ha observado Un incremento Espectacular Del volumen De fitoplacton En sus aguas Que ha hecho Que pierda Su habitual Transparencia El mar menor Ha sufrido Un estrés Ambiental Provocado Por diversas Fuerzas motrices Propias Del desarrollo Socioeconómico Del entorno Sin obviar El cambio Climático Que está afectando A todo el planeta Y que es más Manifiesto En pequeñas lagunas Como la nuestra No debemos olvidar Que muchos De estos aspectos Han permitido El desarrollo Económico De nuestros municipios Y la creación De empleo Tampoco debemos obviar Las diversas presiones Que ha ido recibiendo La laguna Porque su estado Actual es una consecuencia De la suma De todas ellas Pero señorías Para encontrar La solución Es preciso Partir de un Adecuado Y preciso Diagnóstico Para lo cual Hemos trabajado Con reconocidos Expertos Según el análisis Realizado Por el profesor Pérez Ruzafa La autrofización Es un proceso Derivado Del incremento En las entradas De materia orgánica Al ecosistema Habitualmente Se inicia Con el incremento En la entrada De nutrientes Que favorecen La producción Primaria En el ecosistema Lo que conduce A la sustitución Progresiva De las fanerógamas Marinas Y las algas De crecimiento Lento Por algas De crecimiento Rápido Y finalmente Por fitoplacton Que terminan Dominando Completamente El sistema Se trata De un proceso Muy común En la mayoría De las lagunas Costeras Cuando esta Autrofización Se hace permanente Sus efectos Incluyen Estados de ausencia De oxígeno Prodiferaciones De fitoplacton O cambios Drácticos En la distribución De las especies En el caso Del mar menor Debido a su biodiversidad Y complejidad A pesar De esa entrada De nutrientes Y del incremento De nitratos En la columna De agua Producido Desde los años 90 No se había producido Un incremento Tan significativo En la concentración De clorofila La calidad Del agua Y su transparencia Se mantenían Por la respuesta De la red trófica Que incluía Tanto Alictrioplacton Como a las medusas Estos mecanismos De regulación Dependen De la integridad Del ecosistema Si se fuerza El ecosistema Durante mucho tiempo Esos mecanismos De regulación Empiezan A fallar ¿Qué le ha pasado Al mar menor? Lo que muestra Este año El mar menor Son signos Evidentes De un desequilibrio Ecosistémico Multifactorial Los síntomas Más evidentes Son la pérdida De transparencia Con la consiguiente Falta de luz En el fondo No obstante Los valores De penetración De la luz Han mejorado Con ligeras fluctuaciones Y los datos Del departamento De ecología De la Universidad De Murcia Así lo indican Hemos pasado De valores De menos de un metro A cerca de un metro y medio Sabemos Que no es suficiente Estamos lejos De los óptimos De tres metros y medio Pero vamos En el buen camino En general La mayor parte De la turbidez Es debida A la abundancia De zooplacton Y no A materiales En suspensión Sin embargo La falta de luz Provoca que la vegetación Del fondo No pueda realizar La fotosíntesis De forma óptima Los valores Los valores de oxígeno Por encima Del fondo Rara vez Bajan Del 80% De saturación Permítanme Que me refiera Nuevamente Al cambio climático Los registros De temperatura Que el Instituto Español De Oceanografía Tienen Del mar menor Indican Que en el año 2015 Se alcanzaron Las temperaturas Más extremas De toda La serie Temporal Indudablemente Estamos hablando De temperaturas Que rozaron Los 32 Grados y medio Y se registra Un total De 40 días Con temperaturas Entre 30 Y 33 Grados centígrados Unas cuatro veces Más Que en 2013 Entre 2013 Y 2015 El calentamiento Del agua Fue gradual Los nutrientes Estaban Es verdad Pero la tormenta Perfecta Se crea también Con un gradiente De temperatura Que favorece Claramente La generación De fitoplacton Esto es Lo que define La situación Del mar menor Un desequilibrio Ecosistémico Y sin duda Multifactorial Sin un único Culpable Y ante esto ¿Qué es Lo que ha hecho El gobierno regional? El gobierno regional Viene trabajando En la mejora Del mar menor Desde el inicio De la legislatura No obstante Ha reforzado Sus esfuerzos De forma contundente Desde el momento En que este gobierno En abril De 2016 Empieza a constatar La discoloración De las aguas Producida Por un crecimiento Anómalo Del fitoplacton Ese momento Marcó El inicio De un trabajo Intenso A pesar de ello Ya en octubre De 2013 Se aceleran Los procesos Para la gestión Integrada del mar menor Y su área de influencia Ya que en esta fecha Se firma el protocolo De actuación Con el ministerio De agricultura En octubre De 2015 Se celebra Una reunión De la comisión Mixta Que se crea Al amparo De ese protocolo Desde el inicio Del año 2016 Se vienen realizando Reuniones Entre responsables De la consejería Y el ministerio Para la búsqueda De soluciones A los vertidos De fluentes A través De la rambla Del albujón Y otras Ramblas A la laguna El 18 de mayo La consejería Requiere por escrito A la confederación Que adopten Las medidas necesarias Para que cesen Los vertidos A través De la rambla Del albujón A la vista Del empeoramiento Del mismo Y en virtud De las recomendaciones De informes Recabados Al profesor De la universidad De Murcia Pérez Ruzafa Como punto de partida Para dar cumplimiento Al objetivo De vertido cero En el que Se venía trabajando El 7 de junio En Madrid Tiene lugar Una reunión Con responsables Del ministerio Y representantes Del sector De agricultura Donde se acuerda La suscripción De un documento De trabajo conjunto Para estudiar Una solución Integral Al estado De la laguna El 12 de julio Se lleva a cabo La firma conjunta Entre la confederación La OISMA La dirección general De agua De un documento De inicio Del procedimiento De evaluación ambiental De los proyectos Y actuaciones Para el vertido cero Otra fecha A destacar Es el 13 de julio El ministerio De agricultura Judica Por 730.000 euros La redacción Del proyecto De construcción Del colector De vertido Cero Al mar menor Para evitar Cualquier tipo De efluente 4 de agosto Con esta fecha Se mantiene Una reunión En la confederación Entre regantes Dirección general De agua Y la propia confederación Donde se analiza La propuesta técnica Para la derivación De los caudales De la rambla De la bujón Hacia la rambla De Miranda Y su conexión Con las infraestructuras De la comunidad De regantes Arcosur Del mar menor Una fecha De las más importantes En los trabajos Desarrollados Hasta el momento Fue el 10 de agosto Momento en el que Tuvo lugar El práctico Cese total De los vertidos Desde la rambla Del al bujón Gracias al trabajo De los agentes Implicados Y sin duda Sin duda Al compromiso De nuestros agricultores Hemos conseguido Llegar al objetivo De vertido Cero En la rambla Del al bujón Un objetivo Básico Y esencial Aceptado E indiscutible Para toda la comunidad Científica Parece Que no Para todo el mundo Nuestra prioridad Era y sigue siendo Alcanzar el vertido Cero Total En el mar menor Ya hemos logrado En la rambla Del al bujón En el que se ubicaban Los dos puntos De vertido Más importantes El más importante En el En volumen Que no vierten Desde el 10 de agosto Sí señorías Hoy Tenemos un hectómetro Cúbico Menos De agua Procedente De vertidos En el mar menor Los aforos Realizados En la rambla Del al bujón A finales Del mes de abril Daban valores De 314 litros Por segundo A principios De agosto Daban valores De 340 litros Por segundo Además De conseguir Alcanzar Ese vertido Cero Hemos seguido Avanzando En los parámetros E indicadores Que nos permiten Fijar El estado Cero Es decir El punto A partir del cual Todos veamos Que va A producirse La tan esperada Evolución Del mar menos En esta fase De diagnóstico Y monitorización Hemos visto caer Las concentraciones De nitratos Pasando En la desembocadura De 395 Partes por millón A 192 Y en la última medición En torno En torno A 180 Esos son caídas De hasta 11 veces Respecto a lo que había En el mes de junio Pero no nos conformamos Con los nitratos Porque Si sabemos Lo que es El proceso De eutrofización Y hay que tener en cuenta También El fósforo También Se han muestreado Los valores De fosfato Que también Han caído La previsión Es que podamos Disponer De instalaciones Que eliminen Los nutrientes Inorgánicos Que puedan Discurrir Por cauces Y que sean Eliminados Antes de su derivación A otros puntos De evacuación El 20 de agosto El boletín Oficial De la región Publicó El anuncio Del inicio Del periodo De información Pública Para la aprobación Definitiva Del proyecto Para la ejecución De filtro verde En el entorno De la rambla Del albujón El proyecto Consiste en la ejecución De un filtro De alrededor De 18 hectáreas Para filtrar Las aguas Y eliminar La concentración De nutrientes Inorgánicos Esta actuación Ha sido fruto Del consenso Con la comunidad Científica Habiéndose Realizado reuniones Del comité De asesoramiento Técnico Científico El periodo De información Pública Tiene un plazo De 30 días Durante los cuales La documentación Del proyecto Está expuesta En la propia Consejería Señorías La consejería Además Ha iniciado El análisis De alternativas Que permitan Eliminar En origen El alto contenido De nutrientes El primero De ellos La instalación De plantas De bioelectrogénesis Novedoso Novedoso sistema Desarrollado Por la universidad Alcalá De Henares Que en laboratorio Ha demostrado Una eficacia superior Al 90% Que ya está instalado A modo de prueba En una planta Piloto En una explotación Del campo De Cartagena Los primeros resultados Los tendremos En este mes De septiembre En otra instalación Tenemos ya Ubicada otra planta Piloto De otro sistema Una vez finalizado El periodo De pruebas Se preparará Un dosier Con evolución De los sistemas Rendimientos Y costes Para informar A todos Los agricultores De la mejor Forma De trabajar En cada una De las instalaciones Las actuaciones De eliminación De vertidos No se han circunscrito A la rambla Del albujón Otro de los aspectos Que ha provocado Gran alarma Ha sido Las inundaciones Que se han venido Produciendo En las urbanizaciones Litorales De la ribera sur En este frente Venimos trabajando Desde el año 2015 En actuaciones Que eliminen Ese riesgo Y Consecuentemente Eliminar también Los vertidos Y arrastres De materiales limosos Hacia la laguna Tras la realización De un estudio De las escorrentías Superficiales Que ha sido Trasladado A esta asamblea A petición De los grupos políticos En el mes de febrero El 24 de agosto Se realizó Una presentación Del proyecto La primera fase De las actuaciones Tendrá un plazo Máximo De nueve meses Y consiste En la construcción De dos balsas De laminación Así como La ejecución De un canal De protección En el perímetro Sur De las urbanizaciones Este diseño Garantiza Que esas urbanizaciones No se vean afectadas Ni por las precipitaciones Ni por las escorrentías Que se producen Fuera de su perímetro En el mes de septiembre Se terminará La redacción De un segundo proyecto Que contempla Las actuaciones En este caso En los nietos Con estas dos actuaciones La comunidad autónoma Da respuesta A las demandas De los vecinos Que desde hace años Sufrían Este problema El gobierno regional Sigue trabajando Junto a los agricultores En las actuaciones Que permitan mejorar El estado ecológico De la laguna Con prácticas Más sostenibles Para que el desarrollo De esta actividad Tan importante Sea compatible Con la protección ambiental El 26 de agosto Fue el día En el que comenzaron Los trabajos De acondicionamiento Y limpieza De la Rambla Del Albujón Para el inicio De las obras De la tubería Que conducirá Las aguas De drenaje Que afloren En la Rambla Del Albujón Para ser tratadas En la desalobradora Situada Junto a la estación Depuradora De Cabo de Palos Haciendo uso De infraestructuras De comunidades De regantes Del campo De Cartagena Y Arcosur Esta actuación De emergencia Ha sido consensuada Con el sector La actuación Amparada En el Real Decreto De sequía Tiene un carácter temporal Mientras se culmina El proceso De control Y tratamiento De masas de agua Con elevado nivel De nitratos Y evitará La llegada Al mar menor De caudales De escorrentías Y afloramientos Del acuífero Esta actuación Permitirá La derivación De un caudal De hasta 150 litros Por segundo El 7 de septiembre El Consejo De Gobierno Autorizó A la Consejería De Agua Agricultura Y Medio Ambiente El gasto De 437.000 euros Para realizar La conducción De salida Para la mejora De la reutilización De las aguas Regeneradas De la depuradora De San Pedro Las aguas Depuradas De la edad De San Pedro Pondrán a disposición De los regantes De la comunidad Del campo De Cartagena Un total De 2,7 hectómetros Cúbicos De agua Que son los que Se tratarán En la estación En el plazo De un año La realización De este proyecto Permitirá El aprovechamiento De este agua En regadío El plazo De ejecución Es de tres meses El 18 de junio El boletín Oficial De la región Publicaba La orden Que establece Los programas De actuación Sobre las zonas Vulnerables A la contaminación Por nitratos De origen Agrario Como saben Entre las zonas Consideradas Vulnerables Se encuentra La correspondiente A la zona Regable Oriental Del trasvase Tajo Segura Y litoral Del mar menor En el campo De Cartagena Se realizarán Todos los controles Que sean necesarios Que no solo Se beneficiarán Los registros Relacionados Con el uso De fertilizantes Y productos Fitosanitarios Sino también Comprobaciones Directas En campo Con el almacenamiento Y la aplicación De los mismos En las zonas Vulnerables Es obligatorio El cumplimiento Del código De buenas prácticas Agrarias En estos momentos La consejería Trabaja en la revisión De dicho código Para lo que se va A convocar Próximamente A la mesa Sectorial Señorías Murcia Es un referente En la agricultura Ecológica El 27% De nuestra superficie Está destinada A la producción De productos Ecológicos No es casual Que aunque Tradicionalmente Nuestra producción Ecológica Se viene desarrollando Bajo condiciones De secano Este gobierno Tenga especial interés En incentivar Estas prácticas En zonas De regadío Con cultivos intensivos Especialmente En zonas Como el campo De Cartagena A días de hoy El 7,1% De la superficie Cultivada En el campo De Cartagena Alrededor De 40.000 Hectarias Se realiza De forma Ecológica Precisamente La producción Ecológica De estos cultivos Durante el último año En el campo De Cartagena Se ha incrementado En un 34% Para el caso De los cítricos Y un 39% En el caso De las hortalizas Este dato Hoy resulta Especialmente Importante Y seguiremos Apostando Por la producción Ecológica Especialmente En esta zona En virtud Del Real Decreto 1341-2007 De 11 de octubre Sobre la gestión De la calidad De las aguas De baño Tanto En el Mar Menor Como en el Mediterráneo Se han realizado Seguimientos De microalgas Tóxicas Desde 2006 Dada la presencia Del Mar Menor Durante el mes De mayo De discoloración Se propuso El aislamiento De este tipo De especies Para su determinación No solo A nivel de género Sino A nivel De especies La combinación De toma De muestras Y datos Con las predicciones De modelos Proporciona Una alta capacidad De establecer Las probabilidades De destino De dichas Proliferaciones Por ello Y en coordinación Con salud Pública Dependiente De la Consejería De Sanidad Se decidió Realizar un seguimiento De la evolución Del fitoplacton Del Mar Menor Durante los meses De junio A septiembre De 2016 Este objetivo Incluyó La identificación A nivel de especies De las células Potencialmente Tóxicas Que pudiera existir La metodología Empleada Para realizar Este seguimiento Consistió En un muestreo Semanal De tres muestras De placton Subsuperficial Desde embarcación En la vertical Del Mar Menor Se tomaron medidas De diferentes parámetros De calidad Adicionalmente Se midieron También en el laboratorio Otros nutrientes Este fue Señorías A grandes rasgos El plan De monitorización Y vigilancia Del fitoplacton Para la temporada De baño 2016 Que ha llevado a cabo Este gobierno regional Y que ha supuesto Un presupuesto De cerca De 41.000 euros Llevado a cabo Por el departamento De ingeniería Química De la universidad Politécnica De cartagena Bajo la coordinación Del doctor Gil Aver Los resultados De este seguimiento Y vigilancia Han sido En síntesis Una evaluación Del riesgo Que ha arrojado Resultados Que ha oscilado Entre sin riesgo Y riesgo muy bajo En todas las playas Muestreadas Esta es La última semana En la que se aplica Este plan Que se circunscribe A la temporada De baño Y sobre el que El director De los trabajos Presentará en los próximos días Un informe final Señorías Los análisis Efectuados Nos han permitido Además Garantizar La inocuidad De las aguas De baño Descartar La presencia De toxinas Que pudieran Causar patogenicidad En los peces Por bioacumulación Estando claro Que no supone En ningún caso Riesgo Para la salud Humana El consumo De pescado Del mar menor El 24 de junio Se publicaba En el boletín Oficial De la región El inicio Del periodo De exposición Pública Del plan De gestión Integral De los espacios Protegidos Del mar menor Y de la franja Litoral No quiero ser exhaustiva Pero en este área Confluyen Espacios protegidos De la red Natura 2000 Seis cepas Un parque regional Tres paisajes Protegidos Y dos áreas Protegidas Por instrumentos Internacionales Este debe ser El instrumento De planificación Que se convierta En el eje vertebrador Del conjunto De medidas Para restaurar El mar menor Porque en el mismo Se fijan Los objetivos De conservación De los hábitats Y las especies Las mejoras Que deben alcanzarse En su estado No solo Para cumplir Las exigencias De las directivas europeas Sino para garantizar La sostenibilidad De todo el ecosistema El plan Sobre el que se ha trabajado De forma intensa Durante mucho tiempo Con la participación Ya De muchos agentes Sociales Y económicos Establece Las directrices Y regulaciones A las que deben Someterse Las actividades Sectoriales Más de 62 acciones Así como Su financiación Más De 14 millones Nuestra voluntad Es que se apruebe Con el mayor grado De consenso posible Ya que se va A facilitar La protección Definitiva De este enclave Que tantas figuras De protección ambiental Alberga Por ello Invito a sus señorías A que lo analicen Lo estudien Y nos propongan Los cambios Y adiciones Que estimen necesarios Ahora bien Ahora bien Con este plan Ni se agotan Ni pueden agotarse Las intervenciones Que desde las administraciones Públicas Deben llevarse a cabo Para mejorar El mar menor Y garantizar Una gestión Y un desarrollo Sostenible De esta parte Fundamental De nuestro territorio Hay objetivos Algunos querrían Y algunos querrían Debatir Además de esa Insisto Se incluyen Nueve líneas De actuaciones Para lograrlo Algunas de las cuales Como verán Ya hemos anticipado Por razones de urgencia Pero lo más importante Es que el ministerio Con cofinanciación europea Va a destinar Más de 50 millones De euros Para su ejecución Creemos firmemente En la necesidad De una gobernanza Única Para el mar menor Que determine Y limite Los impactos Sobre el medio Que establezca servidumbres Y que piense Exclusivamente En desarrollos Absolutamente Respetuosos Por eso Tendemos la mano A todos Y esperamos Que salga De este Parlamento Una ley de gobernanza Para el mar menor Que Si ustedes lo estiman Oportuno Debería De ir acompañado De una declaración Política De compromiso Con la laguna El 4 de julio Se pone en marcha El canal mar menor Que ha servido De vehículo De comunicación Con la ciudadanía Nos ha permitido Comentar Cualquier aspecto Relacionado con el mar menor Informar sobre su estado Recoger quejas Y sugerencias Y poner en conocimiento De los departamentos O administraciones Todas las soluciones O oportunas Voy terminando No quiero concluir Este balance De actuaciones Sin hacer mención A última A una de las últimas Acciones En concreto El 10 de septiembre Ya se ha mencionado Aquí La aparición De peces Pues fue ese servicio De vigilancia El que retiró Esos peces Y el que retiró También Las redes Que provocaban Que los peces No pudieran Acabar Tuvieran que acabar Enganchados En esas redes Apelo A la responsabilidad De todos De todos los murcianos La solución Pasará por la colaboración De todos Este gobierno Necesitará De la ayuda De todos Este gobierno Necesitará Culminar Acciones Ya iniciadas El gobierno No ha ocultado La existencia Del problema Hemos sido Absolutamente Transparentes En la toma De decisiones Y lo estoy Siendo hoy Como titular De esta consejería Compareciendo aquí De forma voluntaria Pero tengo Que pedirles Señorías No contribuir A la creación De un problema Mayor La actividad Económica El mantenimiento De empleo Y en definitiva El desarrollo De importantes Municipios De nuestra región Depende No solo De las acciones Ya tomadas Sino de la percepción Que esas soluciones Transmitan Está claro Señorías Que han caído En la tentación De convertir El asunto Del mar menor En un asunto De desgaste Al gobierno De Pedro Antonio Sánchez Entiendo Que puede ser Muy goloso Pero no se engañen Sí, voy a acabar Acabo ya No, no, termine No se engañen Señorías A quien desgastan De este modo No es al gobierno Es a la región En el turno General de intervenciones Por el grupo Parlamentario Socialista Tiene la palabra El señor Guillamón Ninja Señora presidenta Señores miembros Del consejo de gobierno Señorías Público que nos acompañe Señora Gachá Veo que no se ha salido Usted del guión previsto Es decir Contarnos Lo mal que está La situación Del mar menor Cosa que ya sabemos Todos Y lo bien Que lo están haciendo Desde su gobierno Da la sensación Escuchándola Que tiene todo Bajo control Pero yo Realmente Tengo mis dudas Y le pondré Algunos ejemplos Cuando hablan De vertido cero Y lo llevan Haciendo Durante el último mes Y también En su intervención Imagino que se referirán Ustedes A un vertido cero Absoluto A no ser que también Computemos Un vertido cero Relativo Porque yo entiendo Por vertido cero Aquel Que se realiza Durante las 24 horas Del día Y no solamente Durante ratos De ese día Fíjese A las 10 de la noche Del día 12 De este mes de septiembre Es decir Hace escasamente Tres días El vertido cero No lo era en absoluto Se lo puedo garantizar Y le voy a dar Un dato Conservador La cantidad De vertido Que caía directamente Al mar menor Se estimaba Conservadoramente En una cifra De 5 litros Por segundo 5 litros Por segundo Si ese vertido Continuara Durante todo el día Pues simplemente Haciendo unas ligeras cuentas Llegaríamos a la conclusión De que serían Más de 400.000 Litros Por segundo Y eso a mí Señora consejera No me da la impresión De que sea Vertido cero A no ser que El número cero Haya perdido Su valor absoluto Y cuando hablamos De cero Estemos pensando En 400.000 Litros Al día Arriba o abajo Entonces tal vez Podamos entender Mire Yo Lo que quiero Es que trabajen Ustedes Y que de verdad Consigan el vertido cero Por el bien de todos En otro orden De cosas Ahora estamos En el periodo De abonar los campos Y se puede apreciar Como se acumulan Montañas de estriar Con las proximidades Del mar menor Con el peligro Que es su entraña Y cuando hablo De peligro No me refiero Por supuesto A los malos olores Que también Sino A la posibilidad De que si se producen lluvias Puedan arrastrar Bastante cantidad De estos estiércol De este estiércol A el mar menor Y una última cosa Podemos ver Desde estos últimos meses Como Aumentan Las rotulaciones Nuevas Destinadas Al cultivo De regadío En zonas Que están muy próximas Del mar menor Con la que está cayendo Señora consejera Con la que está cayendo Parece mentira Que no hayamos puesto Freno Al aumento De las demás estáreas En cultivos De regadío Con la que está cayendo Por tanto No creo que tengan Ustedes Todo absolutamente Controlamado Señora consejera Efectivamente Ya ha quedado patente Que tenemos un grave problema Con nuestro mar menor Pero es casi el mismo problema Que veníamos denunciando Algunos Desde hace muchos Muchos años El mismo problema Que investigadores Y científicos Anunciaban ya Hace décadas El mismo problema Que han sido ustedes Incapaces de corregir No por falta de medios Sino por algo mucho peor Por falta de voluntad política La pasividad Durante 21 años De gobierno Del Partido Popular En los que han mirado Ustedes para otro lado Es la que nos ha traído Hasta este momento Ahora Son todo urgencias Carreras y precipitaciones Ante el pésimo Y alarmante Estado Que ha alcanzado El mar menor Se han visto ustedes Obligados A tomar medidas Obligados Por la gravedad De los acontecimientos Y por la presión De la sociedad De las formaciones políticas Y también De la fiscalía Que casi Les ha combinado A ustedes Adoptar Medidas de urgencia Y está bien Que se hayan Ustedes propuestos Alcanzar El vertido cero Se lo hemos encomendado Todos Hasta la saciedad Durante mucho tiempo Pero siempre Ha hecho ustedes Caso omiso Hasta que ha tenido Que intervenir La fiscalía Lo que pasa Señora consejera Es que a pesar De esa gran campaña Mediática Que han realizado Ustedes este verano Con el fin De arrogarse La voluntariedad De esta iniciativa A pesar de haber Rozado el insulto Con las descalificaciones A otras formaciones Políticas Cuando opinaban Sobre este asunto A pesar de eso Todo el mundo Sabe que el verdadero motivo De que estén actuando Ahora Se debe A que le han sacado Los colores A que les han pedido Explicaciones Sobre las actuaciones Que se han hecho Desde la consejería Y también Desde la confederación Hidrográfica Para hacer frente A los vertidos Y a la contaminación Que sufre El Mar Menor Todos los medios De comunicación Regionales Nacionales Prensa Radio Televisión Han ilustrado Con todo detalle Las graves condiciones En las que se encuentra El Mar Menor Para nuestra vergüenza Y posiblemente Habiendo lesionado Nuestra posible actividad Turística En un futuro inmediato Pero no hemos visto Que el Partido Popular Asuma ningún tipo De responsabilidad Por este asunto Decía el presidente Hace un momento Responsabilidad ¿Qué responsabilidad? Pues su responsabilidad Parece como si Nos hubiera caído del cielo Un problema Que constituye Una auténtica Lacra Medioambiental Económica Social Y laboral Para la región De Murcia Un problema Que no surge Por generación espontánea Señora consejera Un problema Que viene desde hace Muchos años Y que se ha visto Agravado sustancialmente Por la ineficacia De los gobiernos Del Partido Popular Asuman ustedes Su responsabilidad Han ignorado Ustedes El artículo 45 De la constitución española Han despreciado El contenido Del tratado Constitutivo De la Unión Europea Han hecho ustedes Caso omiso De la ley 4 barra 1992 Sobre la protección De los espacios naturales De la ley 7 barra 1995 Para la protección De la fauna silvestre De la orden Del 3 de diciembre De 2003 De la consejería De la agricultura Agua y medioambiente Por la que se aprueba El código De buenas prácticas agrarias Y sobre todo En esta zona vulnerable De la que estamos hablando Toda la normativa Expresa Que los poderes públicos Tienen la obligación De velar Por la utilización De los recursos naturales Y defender Y restaurar El medioambiente Cosa Que ustedes No han hecho Mire señora consejera La iniciativa De la fiscalía Del medioambiente Les ha pillado A ustedes Con el pie cambiado Su actuación Solicita en definitiva Que den ustedes Explicaciones De qué es Lo que se ha hecho En relación Con los vertidos Al mar menor Para evitar Lo que durante tantos años Lo ha puesto Al borde del abismo Y fíjese usted Paradojas de la vida Han hecho ustedes En menos de un mes Lo que la sociedad Y las formaciones políticas Le hemos venido demandando Durante tantos Y tantos años Indudablemente Se han autoinculpado Ustedes Porque han demostrado Que no había Ninguna voluntad política Durante estos más De 21 años De gobierno Del Partido Popular Para llevar a cabo Una acción Que hubiera contribuido Sustancialmente A una menor contaminación De la laguna Ahora quieren ustedes Darle la vuelta Y ponerse una medalla Por ser quienes han conseguido El vertido cero Desde el rango Del albujón Faltaría más Solo ustedes El gobierno A ustedes les corresponde El problema Es que ante su falta De interés Ha tenido que obligarnos La acción de la fiscalía Lo cual Desde luego Nosotros Desde aquí Celebramos Pero claro Han actuado Con tal precipitación Y falta de previsiones Que han puesto En pie de guerra A todo el sector agrario Porque han destruido Y hormigonado Los almoheductos Antes de prever Una solución Para el riego De sus cultivos Una solución De futuro Señora consejera Una solución Que a ellos Les permita Salvar sus cosechas Y ofrezca La compatibilidad Con el medio ambiente Y la conservación Del mal menor Los mismos agricultores Que durante años Les decían Que eran conscientes Del problema Y le pedían soluciones Como la puesta en valor De las infraestructuras Construidas Y no utilizadas Que como sabe Perfectamente Conectan La desembocadura De la rama del albujón Con la desaladora De San Pedro del Pignatar Los mismos agricultores A quienes ustedes No han sido capaces De facilitar Agua de calidad Y han tenido que regar Con el agua De los pozos Que es una De las fuentes Más importantes Del problema Ahora con los pozos Cerrados Y ante la ausencia De una solución Que le garantice agua Se encuentran Con la incertidumbre De si plantar o no Y de cómo va a repercutir Esta situación En su economía familiar Señora Cachá Me gustaría Me gustaría que contestara Usted A estas preguntas De las obras Que De las obras Para llevar Los vertidos A la desalobradora De Arco Sur Que pretenden enviar Al Mediterráneo Por el emisario De Calarreona Han informado Ustedes Al Ayuntamiento De Cartagena ¿Cuentan con el informe Positivo De este ayuntamiento O es cierto Que este ha abierto Expediente De disciplina urbanística Tienen autorización De la Confederación Hidrográfica del Segura Al afectar El proyecto Directamente La Rambla del Carmolí Y al espacio De Natura De la Red Natura Se ha sometido A evaluación De impacto ambiental Tienen autorización De vertido Por el emisario Al Mediterráneo Tienen el emisario Concesión De dominio De costas Del Estado Me gustaría Que me contestara A usted A estas preguntas Señora consejera Pero quisiera Hablarle también De otra situación Dramática De la que ya Hemos estado Debatiendo Esta mañana La que se produce En una zona De la ribera sur Del Mar Menor Entre el litoral Y la vía rápida De La Manga Una zona Donde Desde hace años Se han instalado Grandes empresas Agrarias Algunas de ellas Multinacionales Que han modificado Las condiciones Del suelo A su antojo Sin que ningún Responsable político Ningún responsable Político Le haya dicho Que en esta región No vale todo Que en esta región No vale todo Señora consejera Esta alteración Del suelo La construcción De infraestructuras Y la modificación De las canalizaciones Ha traído Como consecuencia Mayor cantidad De vertidos Al Mar Menor Cuando se producen Lluvias torrenciales Y graves inundaciones En los núcleos Residenciales Cercanos Que tienen Desesperadas A las personas Como usted sabe Perfectamente Esta situación Es conocida Por todas Las administraciones Llegando a intervenir El defensor Del pueblo Y últimamente De nuevo La fiscalía De medio ambiente De la comunidad Autónoma De Murcia Que ha indicado Que existen Indicios De al menos Cuatro delitos Y lo ha llevado A los juzgados De Cartagena Nos decía Un propietario Hostelero En una visita Que realizábamos En los socialistas En algún lugar De la ribera sur Del Mar Menor A mí me han hecho Once inspecciones En este año Como debe ser Y no me quejo Pero cuántas veces Han venido a inspeccionar La actividad Que se desarrolla En estos cultivos Qué medidas Han tomado Para evitar Que año tras año Sigan provocándose Inundaciones En esta zona Inundaciones Que no solo Producen Un auténtico Drama humano Al negar Las viviendas De las personas Sino que también Va a arruinar Los establecimientos De la zona Que no van a tener Más remedio Que cerrar Una nueva situación De desidia Y de pasividad De gobierno regional Que ha permitido Que el problema Persista durante años Y ahora de nuevo Ante la actuación De la Fiscalía Ha encargado Un estudio Consistente En una serie De construcciones De determinadas Infraestructuras Para que Las aguas pluviales No produzcan Estos desastres En lugar De actuar Sobre el origen Del problema Ahora En estos días Están haciendo Ustedes obras Intentando Solucionar De una forma Urgente Este problema Para que A ver si Al menos Este año No se producen Las inundaciones Ojalá Que así sea Ojalá Que así sea Señora Cachá Mientras más Menos Requiere Medidas Urgentes En eso Creo que Estamos todos De acuerdo Y la requiere Ya Pero no En un único Frente Estoy hablando De un plan De un plan De actuación Integral Que le dé Una oportunidad A la laguna No sabemos Si las condiciones De autoregeneración Características Que son Del mar menor No habrán sufrido Ningún tipo De merma Con el deterioro Y el maltrato Al que se le ha sometido Durante los años Pero Facilitémosle De la labor Actuemos Sobre todos Los focos Que contaminan Y lo asfixian Tal vez así Podamos recuperar La calidad De las aguas Que es el primer paso Para restablecer Mediamentalmente Todo su entorno Pero Hagamos caso A quienes más saben Convoquemos Una mesa De expertos Que acuerden Y concreten Las actuaciones Y los plazos Y ocupémonos De darle cobertura Económica La comisión Del mar menor Promovida por el Ministerio del Medio Ambiente Del último gobierno Socialista En España Fue la mejor experiencia Realizada en la región Para estudiar Y proponer Medidas De solución A la situación Del mar menor Está en juego Uno de nuestros Pilares económicos Como es el turismo Si no actuamos rápido Y bien Están ustedes Abocando a nuestra región A un desastre De grandes dimensiones Vaya terminando Señor Guillermo Mire No es posible Salvar el mar menor Con políticos Como su predecesor En la consejería Cuando dijo El mar menor Está mejor que nunca Pues de aquellos Polvos Vienen estos lodos No hay difusión De los nitratos Que afecten al mar menor Se está generando Un alarmismo injustificado La confederación No se entera Decía este fenomenal Político Del Partido Popular En aquellos momentos Bueno Ahora constatamos Quién realmente Era el que no se enteraba Y constatamos también Y termino Señora Presidenta Cuál ha sido La perspectiva Histórica Que sobre el mar menor Siempre ha tenido Y quizás Y quizás Aún tenga Su formación Política Señora Consejera Porque no todo Consiste en lanzar Un mensaje De tranquilidad Señora Cachá Es preciso actuar Hacerlo De un modo urgente Y aceptar Con las soluciones Muchas gracias Muchas gracias Señor Guillermo Por el grupo Por el grupo parlamentario Podemos Tiene la palabra La señora Jiménez Casalduero Buenas tardes Señora consejera Señorías Público asistente Señora consejera Después de más de un año De múltiples iniciativas De los distintos grupos parlamentarios Y de la puesta en marcha De la comisión mar menor Aproximadamente ya hace un año A iniciativa de Podemos De esa comisión Que existe en la asamblea Comparece usted Para dar explicaciones Creo recordar Y si no me corrija Que es la primera vez Que viene usted A hablar Del problema Del mar menor En exclusividad Exclusivamente Sobre este asunto Se agradece Viene usted tarde Muy tarde Pero se le agradece Su presencia aquí hoy Especialmente también Porque ya nos ha anunciado Por ejemplo Una de las cuestiones Que más nos preocupaba Era que no teníamos Ninguna información reciente Especialmente Sobre los datos Que se estaban realizando Durante todo el verano Para analizar El estado de la laguna Y no sabíamos Exactamente Cuáles eran Y si iban a ser publicados Le agradezco Que nos diga Que lo van a hacer en breve Porque eso nos dará Mucha información Usted también Nos acaba De acusar A la oposición De que estamos Utilizando el mar menor Prácticamente Como un arma Arrojadiza De carácter político Y para provocar El desgaste Al gobierno Yo realmente quería Bueno pues En nombre de mi grupo Parlamentario Por supuesto Desmentir esto El motivo por el cual Defendemos el mar menor Desde el convencimiento Absoluto De la necesidad De su protección Y lo hemos estado haciendo Desde el primer momento Que pisamos esta asamblea regional Mucho antes De que ustedes Se enteraran Del gran problema Que existía Después de más de 20 años De abandono La situación efectivamente El mar menor Está al borde Del colapso Fruto de una serie De acontecimientos No hay ni uno solo Ni tampoco hay un solo Responsable Y en eso efectivamente Los agricultores No son los responsables Del mar menor De lo que está ocurriendo Los únicos Son parte del problema Pero no los únicos Estamos todos de acuerdo Podemos hacer un resumen De lo que ha pasado En los últimos 20-30 años La situación viene de ahí Desde que se abrió El canal de Estacio Hasta el cambio De modelo de agricultura De secano Que es la originaria Del campo de Cartagena A agricultura intensiva Con lo que supone esto En la demanda de agua Etcétera Y el uso De fertilizantes Que es lo que ha ocasionado Pues en parte La contaminación Pero también Hay que hablar De la urbanización Masiva del litoral Y de muchas otras Actividades humanas Que intervienen En un ecosistema Tan singular Las primeras alarmas De este año Surgen Todos nos acordamos A raíz de la rambla Del albujón Una de las tantas Que desembocan La laguna Pero esta en concreto Pues vertía Residuos derivados De uso agrícola Y bueno Pues es lo que hizo Estallar La principal alarma Es evidente Como lo he repetido Antes Que la agricultura No es el único factor Contaminante Tenemos que hablar De todos estos años De su gestión De urbanismo descontrolado Claro que tenemos que hablar Y tenemos que hablar De ordenación del territorio Tenemos que hablar De muchas cosas Tenemos que hablar Del mal sistema De depuración De los municipios Limítrofes De aguas residuales Limítrofes De la laguna costera También tenemos que hablar De por qué no se ha establecido Ya una planificación Del fondeo de embarcaciones Llevan muchos años Muchos años Trabajando este problema Y demandando A su consejería Que haga esta planificación También tenemos que hablar De puertos deportivos No es su competencia Pero efectivamente Influye En la laguna Y de puertos deportivos Sabía mucho El anterior ex consejero El señor Bernabé Actualmente diputado nacional Porque él fue el que autorizó La construcción De la ampliación Del puerto deportivo De Lopagán En San Pedro del Pinatar A pesar del informe Desfavorable del ministerio La justicia dirá Qué pasa con esta autorización Que firmó el señor ex consejero Lo cierto es que yo Lo que me planteo Ya tenemos todo claro La necesidad De una gestión integral En la que no solo Le afecta a su consejería Pero yo me planteo A veces algunas cosas Entre ustedes Hablan Porque especialmente Su consejería Y la consejería De fomento Debería de tener Una interacción Prácticamente diaria Al nuevo consejero Pues le animo A que hablen ustedes Sobre todo Ahora mismo Que tienen que gestionar Desde una manera integrada Este ecosistema No sé si lo hacía Con el anterior La situación ambiental Agravada por esta retaíla De propósitos políticos Lleva a una situación Que todos conocemos Pero es que no hay nada peor Que quien no quiere ver La señal de alerta Se está enviando Hace muchos años Por los mismos científicos Que usted ha citado aquí A mí me sorprende Los mismos científicos Que usted ha citado aquí Vienen denunciando Desde hace 20, 30 años Desde su respectivo Centro de investigación Lo mismo que le van a decir A usted ahora O le habrán dicho Esta mañana La prueba También De lo que le han estado Diciendo todos estos años Sus propios técnicos A los cuales Hay que alabar Porque tiene usted Un personal muy cualificado En su consejería Que son los que han aprobado Y han elaborado Todos los planes de gestión Que se han quedado En los cajones Consejero Tras consejero No hubiera sido interesante Señora consejera Haber hecho caso A los expertos En su momento Hace 30, 20, 10, 15 años 5 Me conformo con 5 10 Haber hecho caso A estos expertos Haber regulado Los usos Y ordenado los usos Que se proyectan Sobre el mar menor Haber elaborado Esa ley Esa ley Que le estamos demandando A todos los grupos políticos Adaptada Con toda la normativa Vigente nacional Internacional Europea Con toda la modificación Evidentemente La ley de armonización De usos Está obsoleta Hay que adaptarla ¿Por qué no se hizo? ¿Estaríamos ante otro escenario Señora consejera? Seguro que sí ¿Quién o quiénes Son los responsables? Esperamos impacientes Que prospere La inminente denuncia De fiscalía Ante los juzgados Por un posible delito Ecológico En el mar menor Que debe tener responsables Tiene que haber responsables De lo que ha ocurrido Y que este gobierno Se niega a buscar Porque claro Yo entiendo Usted no es responsable Acaba de llegar A gestionar la situación Pero usted se niega A buscarlo Porque significa Levantar la salfombra De su partido Y eso pues evidentemente Como ya se ha ido citado En la nota de prensa Del famoso consejero Cerdá Pues evidentemente Tal vez habría que preguntarle Muchas cuestiones De las decisiones Que tomó ¿Por qué ese desgobierno Y en acción institucional Señora consejera ¿Por qué alrededor De mil desalboradoras Particulares y legales Que han estado Vertiendo al mar menor Ustedes lo sabían ¿Qué pasa Con la transformación Y la rotulación De los suelos Ayer mismo Ayer mismo Se estaba roturando Una finca Entre la autovía De La Manga En la salida Del campo de golf Y el Sabinar Ayer mismo La rotulación Tiene la finalidad Que todos lo sabemos Aplanar el terreno Y transformar La topografía Efectivamente Como ha dicho El señor Guillamón Del Partido Socialista Hemos estado Debatiendo esta mañana Y esto es lo que Ha provocado Los graves perjuicios Para muchos vecinos Y vecinas De la ribera Sur del mar menor Sin embargo En vez de ustedes Pronunciarse Porque yo no la he oído Pronunciarse A pesar de los rifirras Que tiene constantemente La consejería Con la Confederación Hidrográfica del Segura En el año Es evidente Que tienen ustedes Bastantes desencuentros Y no se cortan un pelo En decírselo Porque en este caso Que la Confederación Sorpresivamente Está llevando adelante Está llevando adelante Un expediente paralizado En el 2011 Para legalizar Regadíos ilegales Usted no ha dicho nada No he oído Ninguna declaración Por parte de la consejería De lo que está ocurriendo allí También podríamos hablar Lo ha explicado usted muy bien Lo que ha ocasionado La llamada sopa verde Pero también habría que hablar De especies invasoras Aquellas que mostraba Mi compañero Andrés Pedreño Hace muchos meses Hace muchos meses ya Y que se refería a ellas Como aliens Pues por ejemplo El cangrejo azul O el molusco O pistobranquio O la bursatela De estas especies Que están provocando también Graves problemas En la biodiversidad Y los ecosistemas También podríamos hablar De la obra pública Aquella que Esas actuaciones De maquillaje Que tanto le gustan Al Partido Popular Las playas artificiales Los muros Los espigones Los paseos marítimos Pues bien Muchos de ellos Ya han demostrado Su ineficacia Respecto a los filtros Verdes Si el mar menor Arrastra un problema Desde hace décadas Las soluciones No pueden ser Tan sencillas Si un día para otro Evidentemente La propuesta Que ustedes han hecho Del macrofiltro verde Es una buena opción Pero los científicos De la Universidad de Murcia Desde el año 1998 Tenían ya un proyecto De filtros verdes Para el mar menor Si se le hubiera hecho caso Probablemente Los agricultores Habrían asumido Como regla Normal El poner un filtro verde En su explotación Y haber evitado La situación A la que hemos llegado Si hubiera Hecho Que se hicieran Corresponsables De la situación También hemos tenido Oportunidad De leer su proyecto De vertido cero Aquí Quería recalcar Especialmente Porque usted Ha estado usted Haciendo referencia Al colector Que va a ir Hacia el Mediterráneo Este documento Se inicia Contemplada Construcción De un colector Que recoge Los drenajes Y salmueras Del ámbito sur Del campo de Cartagena Y derive Todos los caudales A la desaladora Arco sur Está previsto Que los regantes Efectivamente Utilicen Los volúmenes Desalados Resultantes De su perímetro De riego Y que la salmueda Sea vertida Al Mediterráneo Acaba de usted Anunciar Bueno Ya lo sabíamos Que esto va a ser Amparado En el decreto De sequía Y me parece Muy bien Por la medida De urgencia Señora consejera Pero como aquí Ya lo he recordado Y usted misma Ha reconocido Esta obra Esta obra Podía haberse realizado Desde hace mucho tiempo Sin necesidad De ir a la recurrente Vía del decreto De emergencia Que evita La evaluación De impacto ambiental Señora consejera Va a someter Este proyecto A evaluación De impacto ambiental Es otra pregunta Que le dejo aquí En ese documento Del vertido cero No hace referencia Con detalle A las consecuencias Jurídicas Y ambientales Que puede tener Sabe usted Que el colector Va a afectar A diversos espacios Protegidos En concreto A espacios abiertos Islas del Mar Menor Y al parque regional De Cal Blanque El que han hecho Un excelente trabajo Este verano Por lo tanto Merece la pena Que lo que avanzan Por un lado No lo destrocen Por otro El parque regional De Cal Blanque Y también La franja litoral Sumergida De la región De Murcia Así como Los CEC Escarpes De Mazarrón ¿Cómo estamos pensando Señora consejera Y te agradecería Que me lo aclarara Verter directamente Al Mediterráneo Sabiendo ya Los espacios naturales A los que va a afectar Ayer precisamente Hablaba con un pescador No sé si ustedes Tienen mucho contacto Con este sector Nunca oigo hablar Del sexto pesquero Cuando usted también Es la consejera De pesca O sea A la que le corresponde La dirección general De pesca Pues bien Este pescador Me decía Que era un auténtico Disparate Sin hacer Un adecuado Estudio En impacto ambiental Las consecuencias Que puede tener La pradera de Posidonia Usted lo sabe Y es un pescador Quien lo dice No es de Podemos En fin Si no hemos hecho Suficiente daño Al mar menor Pues vamos a trasladar El problema a otro sitio Y a ver si de paso Pues también Matamos un poco El Mediterráneo Señora consejera Esto no es viable Ni ambiental Ni jurídicamente No es viable Ambientalmente Porque generará Un foco de contaminación En una zona Muy bien protegida Y a nivel jurídico Porque probablemente Los elevados contenidos De nutrientes De la salmuera Incumplirán La normativa de vertido Y no podrán ser autorizadas Señora consejera Me alegra enormemente Que se haya referido usted Al cambio climático Enormemente Dos veces En la misma comparecencia Más que en todo el año pasado En todas sus intervenciones Y realmente Se lo agradezco Que lo tenga en cuenta En su gestión Bien Señora consejera ¿Qué ha hecho el Gobierno Este verano? El Gobierno ha lanzado Un mensaje triunfalista Anunciando que la pesadilla Empezaba a acabarse Y que el verano que viene Podríamos tener Aguas cristalinas A mi modo de ver Y en nombre De mi grupo parlamentario Esto es una estafa A la ciudadanía Señora consejera Nadie quiere ser alarmista Pero no se puede lanzar Mensajes negando la realidad ¿Es esa su manera De gestionar la crisis? Me recuerda A las famosas palabras De Mariano Rajoy Aquellas Aquellas que han hecho Que pase a la posteridad Como el político De los silillos Al negar De una manera ridícula La mayor catástrofe ambiental Que ha habido en este país A consecuencia Del prestigio Espero Que no sea su modelo A seguir En cualquier caso Siempre Le puede echar La culpa A Podemos Y así De alguna manera Le quitamos protagonismo Al PSOE A Zapatero Y a Narbona Que son las que Responsables De todo Lo que ocurre En esta región No creo Que ningún científico Avale Hoy en día Señora consejera Que el próximo verano El problema Este solucionado Yo creo Que ninguno Lo avalará Porque son palabras Que proceden De su partido Por lo tanto Es un mensaje Que deberían De eliminar Su responsabilidad Como gestora Es decir La verdad Y creo que hoy Está aquí para eso Y se lo agradezco Pero hay que gestionar La crisis con valentía Y asumir las críticas De la mala gestión Que usted ha heredado Evidentemente Y entonces A partir de este momento De la mala gestión Entre comillas Que se está realizando En este momento En el mar menor Y el reconocimiento Hacia las cosas Que se están haciendo bien Llegados a este momento Pues hay que hacer Una hoja de ruta En la que Podemos Compartir cosas Y hay otras En las que no compartimos En absoluto Necesitamos apostar Por una planificación Del territorio Señora consejera En la que no solamente Se piense En los usos agrarios Se tiene que pensar En muchas más cosas En el mar menor Se tiene que pensar De una manera integral Se tiene que regular Los usos Se tienen que compatibilizar Las actividades Y la conservación De este ecosistema Ustedes se ponen Muy nerviosos En el momento En que el problema Ha trascendido De la región Y usted se olvida Que el mar menor Es un ecosistema único Que importa A todos los españoles Que está protegido A todos los niveles Institucionalmente Y por eso Muy probablemente En una petición Que hemos presentado En el Congreso De los Diputados Ya que la competencia Por favor Vaya terminando Es del Ministerio Es del Magrama Para que el convenio Ransar Tanto el comité Del convenio Ransar Como el convenio De Barcelona Puedan hacer un seguimiento De las actuaciones Que se están haciendo aquí Y hemos solicitado Una misión De una visita Por otro lado Y sigo No me da tiempo Si no seguiré En mi réplica Solamente le quería decir Que le aplaudo El avance Y el convencimiento Que tiene Sobre la aprobación Del plan de gestión Integral Del Mar Menor Porque jurídicamente Dará muchas garantías Dará garantía legal Y simplemente Finalizar Y el resto Lo diré En mi otra intervención Ser optimista Queremos lanzar Un mensaje De optimismo El problema No se va a solucionar Evidentemente Un día para otro Necesitamos tiempo Pero esperemos Esperemos Y de una manera optimista Que se pueda revertir La situación Muchas gracias Muchas gracias Señora Jiménez Casalduero Por el grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía Tiene la palabra El señor Fernández Martínez Señor presidente Señoras consejeras Señores consejeros Señorías Y público asistente Bueno Nosotros Desde nuestro grupo Parlamentario Como he dicho antes Mi compañero y portavoz Queremos tender Una mano Porque creemos Que es la forma De actuar Sabemos Que usted Señora consejera Lleva una pesada Moschila Porque Aunque no vamos A hacer crítica Del pasado Puesto que No nos corresponde Ni creemos Que sea el momento Pero sí Se hicieron Muchas cosas mal O hubo Muchos errores De bulto Quizá De su antecesor En el cargo Y que usted Ahora está Asumiendo Esa responsabilidad Y ese cargo Se permitieron Desalobradoras En el En el sector Harario Se permitieron El incremento De los regadíos Todo esto Que se podía haber Controlado Y que se podía haber Sussanado Y que la vigilancia Se debería haber Hecho Por parte Tanto del organismo Confederación hidrográfica Como por parte De la consejería Pues No se vigiló Lo suficiente O no se corrigió En su momento También Pues Lo vimos En una época Álgida De nuestra economía Cuando se fomentaron Las urbanizaciones Sin crear Las infraestructuras Necesarias Y eso Lo hemos visto Este verano Pues Con la rotura Desgraciada O la El escape De aguas Residuales En la manga Del mar menor Esa misma mañana Comentaba Con unos compañeros Sin tener ni idea De que por desgracia Iba a pasar por la tarde Y no me alegro De nada de eso Pero sí Que muchos O casi todos los años Se repite el accidente Curiosamente Entre los meses De julio Y agosto Evidentemente Cuando el núcleo De población Sube Hasta un 70 75% Y menos mal Que la ocupación De las viviendas Habitacionales No es del 100% Durante todo el año Porque si no Los problemas Serían agudos Y críticos Es un tema Que pues ahora No sé si queda Algún alcalde De algún ayuntamiento De la comarca Pero que sí Es responsabilidad Evidentemente No solamente De la comunidad autónoma Sino de los ayuntamientos Que no han creado Las infraestructuras Y no han Obligado A realizar Esas infraestructuras Aunque sí Se han dado Las licencias De obra Y se han dado Otras Y se han creado Esas urbanizaciones Discúlpeme Pero vamos Para Como soy el último En interventir Pues pasa lo que pasa Ya muchas cosas Están dichas La comisión De expertos Convocada Según nos ha dicho En el día De hoy O ayer Pues nos agrada Porque siempre Lo hemos dicho Y defendido Desde esta tribuna El comité De expertos O la comunidad Científica Tiene mucho Que aportar Son ellos Los que Tienen Que dar Las medidas Nos equivocamos Cuando los políticos Tratamos De ponernos A trabajar A pie De obra Las obras De los políticos Con el casco Y el pico Y la pala No está bien vista Lo digo porque Muchos no las hacemos O muchos se la hacen Y no está bien vista Los técnicos Los especialistas Los trabajadores Son los que tienen que trabajar En ese sentido Porque son los que conocen Los problemas Y los que pueden dar Las soluciones acertadas Desgraciadamente También se equivocarán Pero por lo menos Que no seamos Los políticos Los que tomemos Decisiones Sin saber Porque Agradecemos La clase de biología Recibida esta tarde Pero yo lo voy a traducir Un poco En Román Paladín O en Lenguaje de la calle Un poco Lo que ha pasado En el mar menor Porque La traducción Es que este verano En el mar menor No invitaba al baño Aunque los análisis Indicaran Que las aguas Eran aptas Aunque indicaran Que no había contaminación Aunque indicaran Que no nos iba a pasar nada Pero las aguas No invitaban al baño Y eso ha frenado Y ha restado Y todos los hemos visto En nuestras costas Porque cuando había sombrillas En años anteriores A las 8 de la mañana Ya puestas en la playa Pues este año Por desgracia A las 12 de la mañana Todavía quedaba Mucho sitio en la playa Y muchas playas Donde nos podíamos bañar Sin problema Y sin agobios El mar menor También es de verdad Que Y lo dicen Las mediciones Se está negando Se está Depositando Fango en el fondo Lo que nos hace Que exista Menos profundidad Lo de las fanerógamas Lo de la Todas las expresiones Y demás Pues bueno Yo soy economista Y entonces muchas Me he preocupado De saberlas De entenderlas Pero La verdad es que A la gente de la calle Esas palabras Le vuelven un poco Loco Y no saben De lo que se está hablando Pero bueno Se está perdiendo Profundidad Y ese es un problema Es un problema De negación Si no se persiguen Las correntías De la ribera sur Que se están orientando Que se han orientado Desgraciadamente Hacia el mar Sin control Y sin medida Si no controlamos Eso Difícilmente Tendremos Que no sigamos Anegando el mar menor Porque una cosa Son los vertidos Que se siguen Desde las ramblas Pero otras Son los que se producirán Si tenemos la desgracia Como ya se ha apuntado aquí De tener una gota fría Durante el presente O durante estos días Que se nos acercan Porque si tuviéramos Esa gota fría Tendríamos un grave problema Otra vez Este año Porque no creo Que de verdad De tiempo A corregir Esas correntías Señora consejera También se ha dicho De verdad Los agricultores Tienen la culpa De todo lo que pasa Los agricultores Al final Buscan su economía Y buscan La producción De sus campos Evidentemente Pues lo consiguen De una forma Pues más o menos Reglada Y más o menos Establecida Pero también Es verdad Pues que se han permitido Que se hicieran Desalobradoras Ilegales Y que se permitieran No digo que se permitan Sino que no se han Corregido En su momento Porque hoy en día Con los medios Tecnológicos Que existen Era muy fácil Salvar Esas Y localizar Esas desalobradoras Y esa extensión De regadíos Que como también Se ha dicho Se han multiplicado Por dos Y por tres De manera Pues irregular También le queremos Preguntar ¿Por qué no Se conectó El salmueloducto? Porque Como dice un amigo Biólogo Mejor Concentrar La porquería O mejor Concentrar Las aguas residuales Generadas Por esas Desalobradoras Mejor Concentrarlas Para después Poder actuar De una forma Mejor Y más controlada Evidentemente La solución Sabemos que no era Verterlo al Mediterráneo La solución Es tratar Esas aguas En unas balsas En unos depósitos En unas depuradoras Creadas Al efecto O de las que ya hay Y esas aguas Después Que viertan Al Mediterráneo O que viertan Donde Ecológicamente No dañen O dañen Lo menos posible Pero si Hubiera sido Pensamos Y me lo decía Un amigo biólogo Mejor concentrar Esas almueras Que no dispersarla Porque Sabemos también Que hay muchos agricultores Y lo podremos comprobar Que durante el verano Han estado parados Porque la temporada estival Se utiliza para el abono Y para toda la preparación De la tierra Pero Durante el otoño Se empezará a plantar Y se empezará a regar Algunos han parado Esas desalobradoras Ilegales Pero otros Por suerte O por desgracia Por desgracia Para todos Quizá Sigan Sigan con esas desalobradoras ¿Dónde van Esas aguas Esas almueras Y dónde van Esos vertidos? Bueno Pues habría que preguntárselo Y habría que haber visto Si no hubiera sido mejor Lo de conectar El salmuelo ducto Y concentrar todo eso También Lo ha dicho usted Que iba a dar Los datos Que se habían La universidad Politécnica Había analizado Estudiado Y iba a dar Todos los datos Le pedimos una cosa Por publicidad Que se dé publicidad La gente ha estado Preocupada Este verano Hemos Mal vendido El pescado En el mar menor Porque yo también Tengo familia De pescadores Ya lo he dicho aquí En alguna ocasión Vengo de familia De pescadores Y hablo con ellos Y con frecuencia Y sé que usted Estuvo el otro día Pues Previa a mi visita También estuvo con ellos Y lo Y se lo dirían Igual que me lo dijeron a mí Les preocupa una cosa Es que Las doradas Este año Hay muchas Los langostinos Había enormes cantidades Y la producción Del mar menor Este año Las capturas Han sido Importantes Pero Les preocupa una cosa Las doradas No tienen El cuerpo Que deberían de tener Ni la grasa Que deberían de tener Eso Lo achacan A que como no veían No comían langostinos Y que como no comen Langostinos Las doradas Por eso había más langostinos Hay más doradas Pero les preocupa La temporada que viene Si no se cumple Y si no se rectifica Pues posiblemente Este año que viene Tengamos menos langostinos Y menos doradas En el mar menor Aunque También es verdad Que los análisis Realizados al pescado Del mar menor Son aptos Para el consumo Con toda tranquilidad Que eso hay que decirlo En voz alta Y que no nos achaquen De alarmistas Otra cosa que nos preocupa Y bastante Y lo han dicho Desde Podemos Es Por favor Hablen las consejerías Por favor Hablen con la Confederación Hidrográfica de Segura Por favor Hablen con todos Porque el problema Porque el problema Que hay Es de coordinación Lo vemos Desde fuera Y sin saber Y sin estar En los pasillos De sus consejerías Ni de la Confederación Ni de ningún lado Pero si nos preocupa Esa falta De coordinación Y casualmente Y para mi sorpresa Hoy No se ha hablado Del ITI Ni de la solución Maravillosa Que hace unos años O hace Perdón Hace un año Se hablaba Y era la solución Para todos los problemas Del mar menor ¿Qué pasa con los presupuestos Y el dinero del ITI? Nos hemos podido aprovechar ¿Se siguen planteando Actuaciones Con esto? ¿O nos lo hemos gastado Ya en los tanques De tormentas Y en los inicios Y de más obras Y de más obra pública Que consideramos Que no son La salvación Del mar menor ¿Qué es lo que ha pasado Con el ITI Y con el dinero del ITI? Y bueno Para terminar Y haciendo mención Un poco Porque esta mañana No estaba Durante También La exposición De la moción Sobre inundaciones En el mar menor Y en el cual Pues hemos vuelto A tratar Este tema Por favor Nos preocupa Nos preocupa La idea La idea Que ha salido En los periódicos La de los presupuestos Participativos No eludamos Nuestra responsabilidad O no eludan Su responsabilidad Como gobernantes No vayan No vayan a dejar Actuaciones Participativas Y a análisis Por parte De los De las personas Físicas Y de los De los ciudadanos No vayan a dejar Esa responsabilidad Porque después Es muy fácil Es que los ciudadanos Nos pedían Que hiciéramos Más paseos marítimos O que hiciéramos Más tanques de tormenta Por favor Asuman Su responsabilidad Solamente Les pedimos Desde nuestro Grupo parlamentario Que actuemos Con sentido común Y con la suficiente Celeridad Como decía Y apuntaba Esta mañana Y tengamos en cuenta La sostenibilidad De la laguna Y su entorno Haciendo congeniar El crecimiento económico Derivado De la agricultura La pesca El sector turístico Los deportes náuticos Etcétera Junto A la conservación De la misma Trabajemos Todos En la misma dirección Y salvemos El mar menor Señora consejera Muchas gracias Gracias Señor Fernández Martínez Por el grupo Parlamentario Popular Tiene la palabra El señor Cano Molina Gracias Señora Presidenta En primer lugar Me gustaría Saludar A quienes Nos acompañan Esta tarde Y a la señora Consejera Así como A buena parte Del equipo De la consejería De agua Agricultura Y medio ambiente Vaya un día Llevan ustedes Señores diputados Parecen jueces En vez de diputados Sobre todo Las señorías De la izquierda Llevan todo el día Acusando al Partido Popular Señor Guillamón De ser el responsable De todos los males Del mar menor Porque en 21 años De gobiernos Del Partido Popular No se ha hecho nada Para solucionar Los problemas Del mar menor Por falta De voluntad política Y ustedes Señores del PSOE ¿Qué hicieron En época De los gobiernos Socialistas? Porque recordemos Se va El que fue delegado Del gobierno Recordemos Que las competencias Son estatales Y por tanto Responsabilidad Del gobierno De España De turno Y del delegado Del gobierno De turno Por supuesto ¿Qué hacían ustedes De los gobiernos? Creo que más que medidas Fueron ideas Porque no recibieron Apoyo absolutamente De nadie Y aquí está Se publicó La verdad El 13 de septiembre De 2009 100 compromisos Para el mar menor Nada Nada Señor Guillemón Nada Nada Mire Señor Guillemón Hubo Una buena medida De Narbona Porque la historia Está ahí Que sí que salió Adelante Y fue La derogación Del plan hidrológico nacional Que por cierto Fue derogado Con el voto De los diputados Socialistas murciados Uno de ellos De Torrepacheco Por cierto Paisano De muchos agricultores De esos que se encuentran En la puerta Que yo he saludado A muchos de ellos De Torrepacheco A él no lo he visto Él Lo que hizo Hoy Esos agricultores Paisanos suyos Reclaman Un plan hidrológico nacional Ya Ese plan hidrológico nacional Que él Con su voto En el Congreso De los diputados Derogó Y de aquellos polvos Estos lodos Y así lo estamos pasando hoy Se llama Pedro Soura Hoy Sus paisanos No estarían ahí Pidiendo Ese plan hidrológico nacional Qué distinta sería Hoy la cosa Señoría Qué distinta De no haberse sometido Señor Navarro Usted lo sabe bien Semejante tropelía Seguro que hoy No estamos aquí Hablando de esto Seguro En la región de Murcia En la región de Murcia Señor Navarro Digo Eso es cierto Pero que digo Que no pedirían hoy Tras bases de urgencia Si el señor Soura Y los diputados socialistas murcianos No hubiesen derogado El plan hidrológico nacional Y esto es así Y mire En la región de Murcia No vamos a olvidar A la señora Narbona Nunca la vamos a olvidar Ni a ella Ni a ninguno de los diputados Que apretaron el botón Para cargarse el plan hidrológico nacional Porque la cosa Como he dicho Sería muy distinta Y otra más de Narbona Esta del año 2016 Un acto en campaña electoral Del partido socialista Sobre la regeneración Y la sostenibilidad En el mar menor En la pasada campaña electoral Concretamente El sábado 11 de junio Así le fueron los resultados Pero si es que A la señora Narbona Le exigían Los alcaldes del mar menor En el verano de 2007 Señor Guillamón Un plan para la recuperación Del mar menor Un plan para regenerar Los urrutias Lo dice la prensa Jueves 26 de julio de 2007 Y viernes 20 de julio de 2007 Lo dice la prensa Y mire usted Esta misma señora Se había dicho ya El presidente Anteriormente Fijó Para el verano de 2008 La fecha Para el vertido cero Al mar menor Él lo publicó La verdad El 26 de julio de 2007 Narbona fija Para el verano De 2008 El vertido cero Al mar menor Ni más ni menos Que dijo En aquel acto Que el señor Pedro Sánchez El señor del no Iba a regenerar La laguna salada El otro día El genial Puebla Publicaba En una viñeta Que Pedro Sánchez Jugaba anteriormente Al baloncesto Y que su especialidad Era en los bloqueos Pues sí Así es Y así tiene España Y bueno Y a su partido Háganse lo ver Háganse lo ver Su señoría socialista Díganle Que en España Estamos perdiendo Un tiempo Precioso Es recuperable Además Ya se lo están diciendo Otros varones territoriales Como Susana Díaz Y Fernández Vara Háganlo Háganlo por los murcianos Háganlo por España Y díganle Que con 85 diputados En un parlamento De 350 Así no se puede gobernar Esto Simplemente es pararse A pensarlo un momento Y respetar La decisión de la urna Así de simple Así de simple Así de simple Y más del delegado Del gobierno de Zapatero Que en agosto de 2009 Promete agilizar Los proyectos Para regenerar El mar menor Aquí está también En la prensa 28 de agosto de 2009 Y el 31 de julio de 2008 Dice El gobierno lucha Para recuperar El mar menor Con 225 millones de euros Costa Francisca Baraza Pide Ayuda a los ayuntamientos Para que terminen Los vertidos del mar menor Esto es en 2009 En la foto Que pide ayuda A los ayuntamientos Aquí está Con los alcaldes Socialistas Del mar menor Y con el Diputado Saura Que votó La derogación Del plan hidrológico nacional Aquí aparece también Mire Hay que recordárselo Porque la memoria es flagil El mar menor Hoy está así Se lo ha dicho el presidente Porque alguien Se cargó el trasvase del Ebro Y además Cuando más Se necesitaba El agua El gobierno socialista Del delegado del gobierno González Tobás Aprobaba trasvase cero ¿De quién es la culpa Señor Guillamón? ¿De quién es la culpa? ¿A quién hay que pedirle Responsabilidad El señor Guillamón? Creo Guillamón Insa Guillamón Insa Gracias por el apunte Compañero Creo señoría Que ha quedado Sobradamente Demostrado Señor Guillamón Insa Que no hay que buscar Culpables Y que en cualquier caso Los gobiernos Del Partido Popular No son los únicos Culpables De esta situación La situación del Mar Menor Es responsabilidad De todos Y todos Debemos trabajar Para que esto Nunca más Vuelva a ocurrir Gracias ¿Y en la actualidad Qué? Pues mire Ya lo han escuchado De boca De la señora consejera El gobierno Del presidente Pedro Antonio Sánchez Desde el minuto Uno Ha estado Ocupándose Y preocupándose Del Mar Menor Porque la laguna Costera Es una prioridad Para el gobierno De la región de Murcia Una prioridad Para un gobierno Responsable Que está comprometido Actuando Y llevando a cabo Iniciativas Para recuperar Y proteger El Mar Menor Y devolver A todos los murcianos La laguna salada Que es la gran joya De nuestro patrimonio ambiental Que debe ser legada En plenitud de condiciones A las generaciones venideras Actuaciones e iniciativas Que pasan Por nombrar alguna Por un programa De tanques de tormentas Para la eliminación De vertidos De escorrentías urbanas Por filtros verdes En la rambla Del albujón Derivación De efluentes Y aguas urgentes Desde la rambla Del albujón Hacia las infraestructuras De la comunidad regante Arco Sur Del Mar Menor Infraestructuras verdes De la eliminación De inundaciones En las urbanizaciones De la ribera sur Del Mar Menor Mar de Cristal Islas Menores Y los Nietos Programa de monotorización Y seguimiento De calidad de aguas Del Mar Menor Plan de gestión integral De los espacios protegidos Del Mar Menor Y franja litoral Sumergida De la región de Murcia Servicio de vigilancia Marítima integrada Del Mar Menor Orden de zonas vulnerables A la contaminación De nitratos Por poner algunos ejemplos Y señor Guillamón Le contestaré A algunas de las preguntas Que ha hecho Los vertidos Desde la rambla Del albujón Han cesado Gracias En buena parte Al compromiso De nuestros agricultores Las obras Para evitar inundaciones En la zona sur Del Mar Menor Ya han comenzado Creemos Firmemente Señor Guillamón En la total Compatibilidad Entre Protección ambiental Del Mar Menor Con la actividad agrícola Usted Ya no se ha dejado Claro Que para su partido No es así Pues le informo De que se están llevando a cabo Las actuaciones pertinentes Por parte del sector agroalimentario Para que ello sea posible Y respecto al espigón Sepa usted Que el ministerio Ya ha ordenado La eliminación del mismo Por parte de Costa Esto Es poner soluciones Señor Guillamón Y actuar ante un problema Esta es la actitud Porque Como he dicho No se trata De buscar culpables Es tiempo de soluciones Y el Partido Popular Ha propuesto hacer Una ley integral Que contemple Todas las medidas Para regenerar Preservar y proteger El Mar Menor Con un objetivo prioritario Y es Que nunca más Vuelva a ocurrir La izquierda Está en otra cosa Y están ustedes En la política del goteo Porque A ustedes lo único Que les importa El Mar Menor Es utilizarlo Para desgastar Al Partido Popular Ese es su pensamiento Sí Mire El Mar Menor Es utilizado por ustedes Como un arma contra el PP Y ahora bien Medidas O iniciativas Que contemplen Soluciones de propuestas O propuestas concretas No hemos encontrado ninguna Mire usted El pasado lunes Usted es presidente De la Comisión Especial del Mar Menor Nos reunimos En el seno De la Comisión Especial del Mar Menor Y el presidente Que es usted Nos instó a presentar propuestas Para trabajar en la Comisión Dentro de dos semanas Yo ya le expuse Que llevábamos Los deberes hechos Y los presentamos Ante la Comisión Y solicitamos Lo que ha pedido usted Hoy señor Guillermo Ante la Prensa Lo mismo que usted ha pedido hoy Que se cumple el mandato De la Asamblea Del pasado debate Del Estado y Región Y se elabore una ley Integral para el Mar Menor Que tenga su punto de partida En el plan de gestión Que se está llevando a cabo Desde la Consejería Que se trabaje Debata Y enriquezca En el seno de la Comisión Así como ordenar ya Una serie de comparecencias De las que recoger Propuestas Para plasmarla En dicho Proyecto Legislativo Pero bueno Lamentablemente La Mesa Ha considerado Que no era tan importante Y no ha admitido Mi enmienda Con un comportamiento Muy democrático A Podemos Hace unos meses Si se le admitió Un recurso De reconsideración A una moción Del Partido Popular Sobre las inundaciones Sobre las inundaciones En las idénticas condiciones Pero hoy al Partido Popular No Mire Señor Guillermo Con declaraciones Como las que usted ha hecho Hoy aquí desde la tribuna Perjudica usted gravemente Al sector agroalimentario Sobre el que ha cargado Mucha tinta Haciéndole responsable De cómo está el Mar Menor No hay que buscar Culpables Señor Guillermo No hay que buscar Culpables Señor Guillermo Por favor Señor Guillermo Por favor Guardé silencio Señor Guillermo Guardé silencio No hay que buscar Culpables Insisto No hay que buscar Culpables No se trata De buscar culpables Es momento De cordura De sentido común De que abandonen Ustedes la pancarta Que ya está bien De pancarta Porque ustedes, señora Fernández, la veo un poco revolucionada hoy Sí, un poquito, un poquito Es momento de que abandonen la pancarta Porque ustedes, lo único que han hecho hasta el día de hoy por el Mar Menos Ha sido ponerse detrás de una pancarta, hacerse la foto y alarmar a los turistas Este verano creo que los señores Tobari y Urralburu han quedado juntos en varias ocasiones Pero para escribir notas de prensa Me salta una duda Y es si el PSOE es quien actúa al dictado de Podemos Si es Urralburu el que manda en el PSOE, no lo sé, me saltan las dudas Eso sí, tengan claro que el tiempo les demostrará el daño que han hecho ustedes Con sus afirmaciones, insultos y descalificaciones Porque no se perjudica al Gobierno del Partido Popular Se perjudica a la región de Murcia Al Mar Menos, al sector de la hostelería Al sector turístico y al sector agrícola Sus declaraciones han sido el vertido más contaminante que ha padecido el Mar Menor Y han hecho mucho daño Y en definitiva, quien pierde es la región de Murcia Señorías, insisto El Mar Menos necesita unidad Por primera vez deberían ustedes hacer un ejercicio de responsabilidad Abandonen la crítica, la pancarta, porque eso no soluciona nada No es momento de demagogia, es momento de responsabilidad Es momento de que todos los que ostentamos alguna responsabilidad pública Trabajemos de manera conjunta Tenemos que ir de la mano en un tema en el que no debe existir ni izquierda ni derecha Todos, partidos políticos, ayuntamientos, científicos, asociaciones ecologistas, empresarios, agricultores y toda la sociedad en general Debemos sumarnos al camino emprendido por el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez Hacer propuestas, aportar, presentar iniciativas, actuar y trabajar Y siempre con un único fin común Recuperar y preservar el Mar Menor Sobre todo, para que esto nunca más vuelva a suceder Nuestro compromiso debe ser de hacer del Mar Menor un nuevo sector económico Que ofrezca oportunidades y sea generador de empleo y riqueza Un referente del turismo de sol y playa Único en España Con el máximo respeto al medio ambiente Más entendimiento, más diálogo y mucha más colaboración Para eso debemos trabajar en el seno de la comisión Lo dijo el presidente de la región de Murcia en su debate de investidura Los ciudadanos esperan que les escuchemos Que tomemos decisiones Que convirtamos sus problemas en soluciones y sus inquietudes en acuerdos Nos han pedido consenso, estabilidad y cooperación En el Grupo Popular Por favor, vaya terminando, señor Tano Estamos dispuestos y convencidos de que es posible Haciendo que no se pierda ni una idea buena Venga esta de donde venga Buscando siempre el interés general por encima del interés partidista o particular Buscando siempre lo que nos une por encima de lo que nos separa Debemos trabajar juntos y afrontar este reto que tenemos por delante Solucionar un problema que la región de Murcia está apareciendo Y que ya me enseñaría si les digo Que el mejor regado que le podemos dejar a las generaciones venideras Es haber solucionado este problema Que tanto nos preocupa Que es recuperar y volver a poner en valor nuestra joya de la corona El mar menor El mayor patrimonio ambiental de todos los murcianos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tiene la palabra la señora consejera Muchas gracias Señora presidenta Comenzaré contestando la intervención del señor Guillamón Y hablando del vertido cero Antes de conseguir el vertido cero en el albujón Señor Guillamón El albujón era el centro del problema El centro del problema aceptado por todas las formaciones políticas Toda la comunidad científica Absolutamente todo el mundo tenía claro Que la rambla del albujón era el principal punto de vertido Se consigue el vertido cero en la rambla del albujón Y ahora el discurso del Partido Socialista y de Podemos Es una de tantas ramblas El albujón pasa de ser el centro del problema A ser una de tantas ramblas Nosotros seguimos convencidos Pero no, señor Guillamón Por una cuestión de observación Usted habla de observación Está muy bien que usted observe Está muy bien Pero le comunico Que aparte de observar Se hacen aforos Por parte de la entidad de saneamiento Semanalmente Y esos aforos Dan unos resultados Oficiales Resultados de estos aforos Usted habla que A ojo A ojo del señor Guillamón En algún momento En algún momento A ojo del señor Guillamón Que no yo pongo yo en duda Que usted vea mal Hay cinco litros por segundo Y a ojo Y multiplicando Sin calculadora Y salen unos litros Pues los aforos Dicen Que al principio de agosto Había 340 litros Por segundo Eso dicen Los aforos Y que el 10 de agosto Ya no había Esos 340 litros Por segundo Y luego se revisa Lo que es una rambla Y se revisa La manera de medir Y verá como A ojo No se mide Y verá como La rambla del albujón Sigue siendo El punto Que más preocupa A todos Menos a usted Pero a todos los demás Sí que nos preocupa Y vamos a seguir trabajando Y entendemos perfectamente El cero Los que somos de ciencias Entendemos el cero Vertido cero En la rambla del albujón Señor Guillamón Si no le gusta Lo siento Aquí tiene los datos Luego Continuando Con el vertido cero Desde la rambla del albujón Y hacia esas otras ramblas De las que habla La señora Jiménez Casalduero Que es hacia esas ramblas Hacia las que vamos Vamos a seguir Controlando Todo lo que suceda Con una Con un objetivo Y es conseguir El agua clara De la que tanto Hemos hablado Esta tarde Aquí Me dice usted Señor Guillamón Que convoquemos A los que más saben Están convocados Han estado convocados Hoy Han vuelto a estar convocados Han asistido Y se ha creado Oficialmente El comité De seguimiento Científico Del mar menor Constituido Como le digo Formalmente Esta misma mañana Este comité Va a tener Como principal función Asesorar al gobierno Regional De todas Las actuaciones En curso Además de que Propondrán Nuevas líneas De trabajo Una de las cuestiones Que se han puesto De relieve En esta crisis Es que conocemos Bastantes cosas Pero que desconocemos Muchas otras No hay estudios Suficientes Para saber Con exactitud Cómo se ha desarrollado Y se está desarrollando El proceso De eutrofización Y efectivamente Coincido Señor Guillamón Hay que invertir En investigación Para conocer Exactamente Esos datos Esos valores Y esa situación De la que nos han faltado Muchos parámetros Por ello Se ha decidido La creación De un comité De asesoramiento Para no dejar Al albur De decisiones Arbitrarias Algo que afecta Sobre un sistema Tan tan frágil Respecto Señor Guillamón Al ayuntamiento De Cartagena Que gobierna El partido Socialista Me sorprende Su pregunta Pero yo le contesto A pesar de mi sorpresa Por supuesto El ayuntamiento De Cartagena Ha estado informado No solo informado Es que ha sido más todavía Es que ha asistido A las reuniones O desde luego O eran Un suplente O era En algunas ocasiones El propio alcalde El que asistía A las reuniones Se han tramitado Todos los permisos Está informado De cada uno De los pasos Se le ha informado En Cartagena Él ha venido A Murcia Por supuesto Hay un informe Que valora La afección Sobre la red natura Por supuesto Máxima tranquilidad En ese sentido Es sorprendente No deja de sorprendernos Que una hora después De la visita A las obras Acompañada Por un teniente alcalde Del ayuntamiento De Cartagena Se mandara a la policía Pero en Cartagena Desgraciadamente Pasan esas cosas En cuanto a Podemos Bien La conducción Dispone De informe De no afección A la red natura Y evidentemente Señora Jiménez Casalduero No derivará A efluentes Que no cumplan Las condiciones de vertido Por supuesto Por supuesto Y el ministerio Ha iniciado Este mismo verano Toda la tramitación ambiental Que se va a hacer Con todo el rigor Que caracteriza A la dirección Del ministerio Correspondiente A calidad Y evaluación Ambiental Todo El tratamiento Necesario Antes de que se produzca Cualquier vertido Al mar menor Debe ser Con autorización Previa De evaluación ambiental Como me consta Que sabe Perfectamente Y si usted Tiene conocimiento Yo es verdad Usted está haciendo Declaraciones De forma continuada Sobre rotulaciones Ilegales De forma continuada Hoy ha dicho Hasta el sitio Pues lo que tiene que hacer Es denunciarlo Denúncielo No, no Es que yo no soy A la que se lo tiene que denunciar Yo no soy La persona A la que se lo tiene que denunciar Denúncielo Al órgano Competente Para que así Este órgano Pueda actuar En el ámbito De su competencia Y no se preocupe Señora Jiménez Casalduero No se preocupe De verdad Por mis relaciones Con la confederación No se preocupe Tengo Unas relaciones De máxima Lealtad institucional Y respeto A la institución Por encima de todo Pero Cuando usted Me vaya conociendo Si haga lugar Verá Que Soy muy vehemente En la defensa De las cuestiones En las que creo Y entenderá también Estoy convencida Que el día 18 de mayo La firma De un requerimiento En contra De la confederación Hidrográfica del Segura Fue una decisión Compleja Pero una decisión En la que este gobierno Creía Firmemente Que había Que requerir A la confederación Y así Se hizo Pero las relaciones Son de absoluta Cordialidad Respecto a Ciudadanos Pues Informarle Que le veo Preocupado por la pesca Que los langostinos En la media temporada Del 2016 En el mar menor Superan los 20.000 kilos Luego Vamos bien Vamos bien Y agradecerle Evidentemente Agradecerle Su tono Y ahora Se ha dicho En sus intervenciones Tanto del Partido Socialista Como de Podemos En varias ocasiones Que hacía el gobierno Que hacía este verano El gobierno Se hablaba El señor González Tobar De responsabilidad Bien Pues este gobierno Asume Por supuesto Su responsabilidad En la búsqueda De soluciones En nuestra obligación La reacción La reacción Ha sido Inmediata En cuanto Conocimos Las primeras señales De alarma Este gobierno Se puso a trabajar De forma responsable Pero le tengo que decir Nos hemos sentido Tremendamente solos Nos hemos sentido Tremendamente solos No hemos encontrado Ni su colaboración Ni sus aportaciones ¿Qué hacían? Permítanme que yo también Me lo pregunte ¿Qué hacían? ¿Qué decían? Los partidos políticos En esta región Partido Socialista Y Podemos Yo sé lo que hacía El gobierno De la región Este verano Ahora Permítanme Que yo haga un repaso De alguna de las cosas Que decían El Partido Socialista Y Podemos 3 de junio El PSOE Se sorprende Del arrebato Es un término Con chispa Del arrebato Del Partido Popular Por salvar El Mar Menor ¿Qué hacía El gobierno regional El 3 de junio Mientras estaban Sorprendidos De nuestro arrebato? Tres semanas antes Tres semanas antes La consejería Requería A la confederación Para que cesaran Los vertidos Al Mar Menor A través de la rambla Del albujón Los espigones De los urrutias Estaban ya retirados Estaba encargado Ya el diseño Del humedal A la Politécnica De Cataluña Estaba realizado ya El manual de playas Y se habían realizado ya Los primeros análisis De aforos De aforos Y de nitratos 11 de junio Del 2016 El PSOE Narbona El PSOE Regenerará El Mar Menor Porque sin recuperación Ambiental No habrá Recuperación Económica Eso era Eso era Lo que hacía El 11 de junio ¿Qué hacía El Gobierno Regional El 11 de junio? Cuatro días antes Nos reuníamos en Madrid Con el Ministerio Y representantes De los agricultores Donde llegábamos A importantes acuerdos Para firmar Un documento De trabajo Del que le hablaba La señora Jiménez Casalduero Pero mientras era Parece que era más importante Reunirse Con nuestros principales Competidores turísticos Eso era Bastante más importante Nosotros también Junto con el Ministerio Trabajábamos Para que el Ministerio Finalmente adjudicara La redacción Del proyecto De ejecución Del colector Solución Definitiva A ese vertido Cero Total Del que hablaba El señor Guillamón El señor Tobar El 13 de julio Decía El Gobierno Regional Ha ido Dejando Morir El Mar Menor 13 de julio Lo reitera Hoy lo reitera Ahora le diré Lo que he hecho hoy Referente al Mar Menor El 13 de julio Mientras usted decía esto Esta semana Se firmaba El documento De iniciación De la evaluación ambiental De los proyectos De vertido cero Se publicaba En el boletín oficial De la región El plan de gestión Y teníamos reuniones El presidente De la comunidad autónoma Se reunía Con los alcaldes Ribereños 9 de julio Podemos Llevar a Bruselas A la situación Del Mar Menor Y aquí La foto De la rambla De Albujón Aquí No era otra rambla Aquí era La rambla Ahora es Otra rambla Aquí era La gran rambla ¿Qué hacíamos nosotros El 9 de julio? Bueno pues Estábamos Trabajando Para alcanzar Pocos días después El vertido cero En esa rambla En la que sigue siendo La rambla Del Albujón Y llevaba ya Se llevaban ya Recogidas 15 toneladas De basura Desde San Esteban Parece Que el Mar Menor Es azul Eso es El 14 de julio Ya habían Comenzado Los trabajos De acondicionamiento Y limpieza De la rambla Del Albujón Al día siguiente Se publicaba En el boletín oficial De la región El anuncio Del inicio Del periodo De información pública Para el proyecto De filtro verde Que agradezco A la señora Jiménez Casalduero Que valore positivamente Y también estaba concluido El proyecto Para evitar Inundaciones Podemos Denuncia Que el Partido Popular Parece tener prisa Por anunciar El vertido cero Aunque sea Faltando a la verdad Aforos Señora Jiménez Casalduero Los aforos Están a su disposición Y a la de todos Los murcianos Y le digo también Al diputado de Ciudadanos Se ha sido Absolutamente Transparente Todos los viernes Toda la información Ha estado a disposición De los ciudadanos El PSOE Exige Que se ejecuten Las 286 Medidas Del último gobierno Socialista Para evitar el deterioro Yo he leído 286 290 204 200 186 No he visto ninguna Pero las he visto En los titulares Batería de medidas Para la regeneración Del mar menor Nosotros Continuamos trabajando Pero señorías Este tema Es de tal magnitud De tal trascendencia Para nuestra región Que yo les planteo Les tiendo la mano De verdad Y les planteo dos opciones La primera La primera Seguir produciendo titulares No se les da mal He de decirles Tienen un ritmo Un ritmo En verano Bueno Seguir produciendo titulares Que contribuyen Indudablemente A desprestigiar Nuestra imagen Ante el mundo Y seguir incrementando Una innecesaria alarma Que lejos de ayudar Va en contra De los intereses De nuestra región O Segunda opción Sumarse De forma constructiva A las actuaciones Que están poniendo en marcha La Administración General del Estado Junto al Gobierno Regional Con el respaldo De expertos Y comunidad científica Pero incluso Incluso Hay una tercera Y es La que afortunadamente Parece que El Grupo Ciudadanos Ha optado por ella Aportar propuestas concretas Más allá De ocurrencias Déjense De hacer política Con este tema Dejen El partidismo Y recurran Al patriotismo Y serán Desde luego Bienvenidos Por este Gobierno Muchas gracias Gracias Señora consejera Por el Grupo Parlamentario Socialista Tiene la palabra El señor Guillemón Incha El señor Julio Más Que el más menor Ya no volverá a ser El mismo Desafortunadamente Y que esta situación Nace Como todos sabemos A estas alturas De la apertura Del estacio Que supuso La mayor modificación Ambiental De la laguna A la que se le han ido Sumando Los cambios Producidos Por el paso De las actividades Agrícolas De secano A sistemas productivos Intensivos A esa urbanización Masiva Del litoral Y a otro tipo De acciones humanas A lo largo De estos 50 años Sabemos cuáles son Las causas Señora Gachá Sabemos cuáles son Las causas Al menos Sobre las que Después de tantos años Podamos hacerlo Actuemos sobre ellas Pero a mi juicio Nos encontramos En un momento En el que hay que tomar Decisiones Decisiones que tienen que ver Con el modelo de futuro Que queremos Para nuestra sociedad Tenemos que decidir Si seguimos Como hasta ahora O apostamos Por un modelo sostenible Con todas Sus consecuencias Con todas Sus consecuencias Es preciso Entre las diversas acciones Que hay que adoptar Una ordenación De territorio adecuada Y una armonización De usos del mar menor Que sean compatibles Con su conservación Que como usted sabe Eran dos De los instrumentos En los que se apoyaba La ley socialista De 1967 Y que desafortunadamente El Partido Popular Acabó con él Insistir entre otras cosas Entre otras medidas Las soluciones Como los filtros verdes Efectivamente Y coincido con usted Con la compañera de Podemos En que no solo En las proximidades Del litoral Del mar menor Sino a lo largo De la rama de Albujón E incluso En las mismas Fincas de cultivo Es decir En el origen Del problema Para que Esa absorción De los nutrientes Sea mucho más eficaz Pero a la vez Exigimos a la Unión Europea Dos cosas Primera que vele Por el cumplimiento De la normativa Que ampara Todas las zonas Protegidas del mar menor En sus diversas figuras Y en segundo lugar Que sea sensible A las necesidades De financiación De todos aquellos Proyectos Actuaciones necesarias Para regenerar Y recuperar Este patrimonio No regional No nacional Universal Hagamos bien las cosas Porque la recuperación De la laguna No se conseguirá A corto plazo Será un proceso Largo Y complejo Pero si no tenemos Claro el horizonte Al que queremos llegar Si no decidimos Apostar por un modelo Sostenible Podemos equivocar De nuevo el camino Y producir Daños que esta vez Pudieran ser irreparables Para el mar menor Seamos responsables Pues Yo estoy convencido De que nadie Mucho menos En esta cámara Quiere esto Aunemos esfuerzos Realicemos desde La comisión del mar menor Un trabajo Que se adapte A las graves Condiciones En las que se encuentra El mar menor En la actualidad Al menos esa es la idea De los socialistas Que vamos a proponer En la próxima reunión Señor Cano En la próxima reunión Un plan de trabajo Más adaptado A la realidad actual En la que se encuentra El mar menor Y Bueno Pues no perdamos Esta Nueva oportunidad Solo estoy Estoy diciendo Último Esto último En muchas ocasiones Últimamente Yo creo Que esta es una Nueva oportunidad La que tenemos Aunque esta oportunidad Ya ha venido De la mano De las graves Condiciones En las que se encuentra El mar menor Pero es una Nueva oportunidad Que Ya tuvimos una Con la ley Del 87 Tuvimos otra Entre los años 2007-2009 Con ambos Gobiernos socialistas Y ahora No estamos en condiciones No nos podemos permitir El lujo De perder Esta nueva oportunidad Porque seríamos Unos irresponsables Naturalmente La responsabilidad mayor Es la de quien gobierna Pero creo que todos Seríamos unos irresponsables Yo creo que Es el momento Como decía anteriormente De tomar decisiones Porque Lo que nos debe importar Es encontrar La solución precisa Para esta parte Tan importante Y tan querida De la región de Murcia Y terminar Diciéndole al señor Cano Que en fin Yo no he dudado Señor Cano Nunca De su capacidad intelectual Y por tanto De esa capacidad Para responder A las preguntas Que yo mismo he hecho A la consejera Pero francamente A pesar de sus respuestas Me han gustado más Las respuestas de la consejera Y es a lo que yo A lo que yo pretendía Y como no tengo más tiempo Pues muchas gracias a todos Y hasta la próxima Muchas gracias Señor Por el grupo parlamentario Podemos Tiene la palabra La señora Jiménez Casalduero Muchas gracias Señora consejera Bueno Como me faltó tiempo Un poco de tiempo Mi primera intervención Aunque solamente Quería resaltar Una de las cuestiones Que nosotros consideramos Prioritarias Y que la hemos registrado En una moción Y queremos debatirla Y creemos que puede ser Una de las muchas Posibles soluciones Que se le puede aplicar A la recuperación En el mar menor Que es el que se le puede aplicar Un plan de sostenibilidad ambiental Del regadío intensivo En el campo de Cartagena Porque entendemos Que cuando conozcamos exactamente Que tengamos una buena contabilidad De las áreas regadas Y una auditoría detallada De su estado Y las implicaciones ambientales Podremos tomar muchas decisiones Y podría ayudar mucho A la gestión Y a la evitación De la contaminación en origen Por lo tanto Creemos que es prioritario Nos consta Que por la información Que se ha solicitado Reiterar a veces A la confederación Para ver cuál es La superficie regada Superficie también Para saber cuánto Regadío ilegal Nadie es capaz Realmente de contestar Esta pregunta No sabemos Si desde su consejería Tienen información o no Pero creemos Que podría ser Un inicio Aplicar Poner en marcha Un plan de sostenibilidad ambiental Del regadío intensivo Y a partir de ahí A largo plazo Tomar medidas Para revertir la situación Otra cuestión Que se me ha quedado antes En el cintero Era hablar De los compromisos Que tenemos con Europa Efectivamente En relación con la directiva de nitratos Y la directiva de marco del agua La directiva de nitratos Ahora mismo Es de especial trascendencia Y nos consta Que el sector agrario No es realmente conocedor De esta directiva O sea No es culpa Del agricultor El no saber Si está incumpliendo O no La directiva Por lo tanto Aquí tal vez Deberíamos de hacer O deberían ustedes hacer Una labor mucho más intensa De poder transmitir Y poder Dar a conocer En qué consiste El que sea una zona vulnerable En ese programa de actuación Que usted ha citado hoy Y sobre todo Que no lo sabía Que no existía Ese código de buenas prácticas Yo pensaba Que si estaba aprobado Pues es fundamental Porque una de las cuestiones Que también Queríamos manifestar aquí ¿Por qué no En ese código de buenas prácticas agrarias Vale Bueno Entonces le he entendido Que no existía En ese código de buenas prácticas agrarias Era una pregunta Que también le lanzaba anteriormente No se pueden introducir Mecanismos Como es por ejemplo La prohibición De determinados fertilizantes Que sabemos Que causan Un gran impacto Por su alto contenido En nitratos No es posible No es posible Crear fórmulas alternativas Que sabemos Que agricultores Del campo de Cartagena Lo están poniendo en práctica Y están funcionando Tal vez sea el sitio Prohibir Prohibir determinados fertilizantes Y tal vez sea el lugar ¿No? En relación Con la intervención Del Del señor Cano Dice usted Que no hay que buscar culpables ¿No? Hay que buscar responsables Claro que hay que buscar responsables Son muchos años Y el daño Que se ha producido Es muy grave Y afecta A muchas familias Afecta a la economía Y afecta Al ecosistema Evidentemente Solamente quería resaltar Aprovechando esta intervención Que curiosamente Desde que el señor Bernabé Se fue a Madrid No se ha vuelto A hablar del ITI Es cierto No sé Si el señor consejero No ha tenido todavía Oportunidad De ser interpelado Por esta cuestión En esta cámara Pero es cierto Que no se ha vuelto A hablar De muchas cosas En esta cámara Desde que él se fue No sabemos Yo no sé Hacer una lectura Realmente También se ha hecho referencia Aquí A unas declaraciones Que hizo el presidente De la comunidad autónoma Que me parecieron Bastante indignantes Y que ha vuelto A repetir aquí hoy El señor Cano Que el vertido más contaminante Que tenga el mar menor Sea las declaraciones De Podemos Yo no sé Que Quién es su asesor De comunicación Realmente Bueno En ese sentido Me parece Bastante responsable Pero supongo Que era Por sacar un titular Si solo es una rambla Señora consejera Bueno Si está usted hablando De la rambla del bujón Tenemos que tener en cuenta Que ha tardado Un año y medio En cerrarla Un año y medio En tomar esa decisión A pesar de esa supuesta Cordialidad Que insiste usted Que existe Con la confederación hidrográfica Si vamos a este ritmo Con todas las actuaciones Aisladas Aunque tenga una visión integral Que usted tiene que hacer Pues lamentablemente Nos vamos a poner Un escenario bastante lejano Por lo tanto Le pedimos Que ese tipo de decisiones Que es simplemente Cumplir la ley Cumplir la ley Es el tipo de decisiones Que las agilicen Me alegra La noticia De que el Magrama Efectivamente Ha iniciado La tramitación ambiental Porque considero Que el colector Sin estudio De impacto ambiental Sería otro Atentado ambiental Hacia el Mediterráneo Y solo quiero recordarle Ya que no ha puesto No nos ha citado En ese listado De noticias Que han salido En este mes de agosto Le quiero recordar Que presentamos Dos escritos En la comunidad autónoma Una dirigida a su consejería Otro a la de cultura Y otra a la confederación hidrográfica Sobre una roturación ilegal En los matiles Este verano en concreto El 11 de agosto O sea que Si nos hemos dirigido Creemos a la autoridad Responsable Y para finalizar Solo decirle Que como también Trabajamos en agosto Presentamos dos preguntas A la Comisión Europea Que han sido contestadas Esta semana Quería leerle Una de ellas Pero no sé No tengo tiempo Con todo gusto Le dejo una copia En la que Que reconoce Que están estudiando Y que es muy probable O que cabe la posibilidad De abrir un procedimiento De infracción Por vulneración De la directiva de nitratos La directiva de marco del agua Y que ya está Por incumplimiento De la directiva de hábitat En lo que se refiere Al mar menor Por lo tanto A su disposición La contestación De la Comisión Europea Gracias Gracias Señora Jiménez Casalduero Por el grupo parlamentario Podemos Ciudadanos Partido de la ciudadanía Tiene la palabra El señor Fernández Martínez Muchas gracias Señora presidenta Señora consejera Permítame primero Que le dedique unas palabras Al señor Cano Puesto que le ha dedicado Nos ha dedicado Casi más tiempo que usted Pero perdone Ahora le diremos Algo para usted Señor Cano Es una pena Que no asuman Los errores Cometidos por otros Miembros de su partido Yo no digo Que hayan sido ustedes Pero que tienen que tener Señores del grupo Parlamentario Popular Tienen que tener Ustedes humildad Y tienen que abandonar La prepotencia Tienen que Tienen que estar A un nivel De colaboración Y de cooperación Ya no venimos Venimos a competir Venimos a colaborar Y a competir Y a colaborar Y a estar Cooperando con Con ustedes Lo que pasa Lo que sí Le he visto Es que ya empieza A usar frases De Albert Rivera Entonces Bueno Si quiere la ficha De afiliación Le podemos decir Que está en internet Pero Ya vemos Ese es el talante Vamos a ver Lo que nos une Y no lo que nos separa Vamos a luchar por ello Y vamos a conseguirlo ¿Vale? Entonces Señor Cano Por favor Bueno Ya está bien De achacar A unos y a otros Vamos a mirar Al futuro Vamos a mirar Hacia adelante Y vamos a darle soluciones A los problemas Que de verdad Que de verdad Y vamos a asumir Las responsabilidades Y vamos a asumir Los errores Si es de género humano Cometer errores Entonces Si lo empezamos a hacer así Empezaremos a actuar Con la suficiente Naturalidad Para solucionar Los problemas Mientras que no se reconozcan Difícil ha de ser Y señora consejera Si de mi intervención Solo se ha quedado Con lo de mi interés Por los langostinos No es interés Es interés De los pescadores Que les preocupaba Tanto langostino Porque también Debes saber Que en la lonja De San Pedro Este año Los langostinos Han ido a 7 euros 7 euros Un precio Que no lo habían visto Ni los hace Competitivos Tan siquiera Con lo cual Cuidado con esos temas Porque Bueno Eso es lo que les preocupa A los pescadores ¿Vale? Entonces No es un tema mío No Yo he comido langostinos Porque Evidentemente Le he dicho Que tengo familia Pero no porque yo Los haya comprado Ni los haya pagado En un restaurante Y señora consejera También he de decirle Que nosotros Hemos estado trabajando Este verano Que Eso sí es verdad Yo quizá No soy de los fotogénicos O la gente O la prensa No me sacan las fotos Pero Sí he estado trabajando Y le puedo decir Que he estado En muchas reuniones Con mucha gente Y que solamente Eso sí Me he despistado Una semana Como alguno ha visto ya Por Facebook Bueno De las preguntas Que le he hecho Pues Le he hecho una referencia Al ITI Que nos ha contestado Le he hecho otra En referencia A los agricultores Que tampoco me ha contestado Y bueno Ha dejado aquí Algunas pinceladas En contestación A otras preguntas Que bueno Pero que En concreto A lo que le he preguntado Pues Pues no se ha referido A ello Nosotros también Les pedimos Como piden ustedes En muchas de sus intervenciones Y en casi todas Las intervenciones De algunos consejeros Lo decían Y sobre todo Lo decía su predecesor Eh Señora consejera Y señores del gobierno Altura de miras Nosotros también Le pedimos Esa altura de miras No para ver los aviones Sino para Desde esa altura Mirar hacia abajo Y mirar Cómo está todo Cómo está nuestro Campo Cómo están nuestras Playas Y cómo está nuestra Región Lo importante No es altura Y elevar la mirada Sino lo importante Es estar arriba Para mirar hacia abajo Y ver en qué Estamos fallando Muchísimas gracias Señora consejera Y mucha suerte En sus próximas Intervenciones Y próximas Actuaciones En cuanto al Mar Menor Y en cuanto a todo Muchas gracias Gracias Señor Fernández Martínez Por el grupo Parlamentario Popular Tiene la palabra El señor Cano Molina Gracias Señora presidenta Señor Fernández Sí lo he dicho Lo he dicho Al principio De mi intervención Se ha hecho todo bien En absoluto Si no no está La cosa como está O sea Lo he reconocido Pero también he dicho Lo que sí se ha hecho Y he dicho siempre He mantenido Durante la mayor parte De mi discurso Que debemos ser Todos juntos Parte de la solución Y donde hay un problema Pues tratar de poner solución Que para eso Nos han puesto aquí Los ciudadanos Y señora Jiménez Le diré Me reiteraré En mis declaraciones Los peores vertidos Que ha sufrido El Mar Menor Han sido Sus declaraciones Este verano Que han hecho mucho daño A la sociedad murciana Mucho daño Al millón y medio murciano Al turismo Al sector agroalimentario Al sector A todos los sectores En definitiva A la región de Murcia Y señor Guillamón Insa Le diré Que es normal Que le haya gustado Más la respuesta De la señora consejera Porque la explicación Ha sido mucho más Exacta y detallada Pero quería hacerlo Porque esta mañana Por trámites De la mesa Pues me lo han impedido No he podido hacerlo Y no quería dejar pasar La oportunidad Pero mi tiempo Estaba muy tasado Y por eso Pero quería contestarle Le diré Que yo tampoco Dudo de su capacidad Y por eso espero Que esté a la altura De lo que los ciudadanos Nos están reclamando Que ya que usted Es presidente De la Comisión Especial Del Mar Menor Espero que todos Los trabajos Que realicemos En el seno De esta comisión Pues contribuyan A ser parte De la solución A este problema Seguro que los ciudadanos Nos lo agradecerán Lo ha dicho usted Muy bien Nos encontramos En un momento En el que Hay que tomar Decisiones En el que Esas decisiones Tienen que Convertirse En soluciones Y eso es lo que Está haciendo El Gobierno De la región de Murcia Por lo tanto Yo le pediría Que en esta buena ley En esta predisposición De sumar De remar De remar Todos juntos Y de Hacer De ponerle Una solución A este problema Que padece La región de Murcia Y los murcianos Que se abandone La crítica Que nos sumemos Todos Al proyecto Del Gobierno Que esa comisión Sirva para aportar Para enriquecer Y que sea Con propuestas Como usted lo ha dicho No perdamos Esta oportunidad No miremos Hacia atrás Señor Guillermo Ninsa Ni para tomar impulso Los ciudadanos Esperan De nosotros Muchos Y para eso Nos han elegido Vamos a dejarnos De demagogia Vamos a actuar Con responsabilidad Con altura de mira A trabajar De manera conjunta En un tema En el que no debe haber Ni izquierda Ni derecha Sino En el que todos juntos Debemos ir de la mano Como he dicho Con propuestas Con iniciativas Aportando Enriqueciendo Actuando Y trabajando Y siempre Con un fin único Que esto Nunca más Vuelva a suceder Muchas gracias Gracias Señor Cano Molina Si lo desea La señora consejera Tiene un turno De intervención final Gracias Señora presidenta Señor Fernández Me refería No a que no Hayan trabajado En agosto Ni mucho menos Sino a que No he encontrado Esos titulares Que remaran En contra Sino más bien Que remaran A favores más Concejales De su grupo En algunos ayuntamientos Ribereños Se han puesto en contacto Con nosotros Para aportar ideas Y sugerencias Señorías Estamos convencidos De que En nuestra región Se encuentran Los mejores conocedores De la laguna Ellos Deben marcar Las pautas No podemos No podemos tomar Decisiones Sin valorar Sus consecuencias Ya que nos encontramos Con un ecosistema Especialmente frágil Seremos rigurosos Y transparentes En la monitorización Continuada De todos los parámetros Necesarios Por primera vez Vamos a contar Con una fotografía En tiempo real De la situación Y evolución De la laguna Salada No toleraremos Que se actúe Sin la cautela Necesaria Ni tampoco Que el análisis De la calidad De las aguas Proceda De bulos Ni de fotografías Que compiten Por trasladar La peor Imagen Posible Me permito Señorías Compartir Algunas reflexiones De nuestros expertos De nuestros expertos Julio Mas Investigador Del IEO Hay que decidir Si apostamos Por un desarrollo Sostenible O mantenemos El rumbo Que conduce Al actual Estado del mar menor Este gobierno Ya ha decidido Nuestra apuesta Por el desarrollo Sostenible Es clara Queremos que nuestros hijos Disfruten del mar menor Que todos queremos Miguel Ángel Esteve Departamento De ecología Seamos inteligentes Y esforcémonos Por recuperar Aquel mar menor Que nos ofreció Tantas emociones Y experiencias A incontables Generaciones De murcianos Y murcianas Aunque no lo parezca Recuperarlo Es posible Si actuamos Con urgencia Es cuestión De voluntad Este gobierno Cree firmemente En la recuperación Ambiental Estamos actuando Utilizando Los trámites De urgencia Y la voluntad Queda Demostrada Pérez Ruzafa Departamento De ecología Si se eliminasen Los vertidos De nutrientes Al mar menor El ecosistema De la laguna Reaccionaría Rápidamente En positivo Si se actúa Con seriedad Y sin dilatar Las medidas Se puede revertir La situación Este gobierno Junto al gobierno De España Han conseguido Que desde el 10 de agosto La rambla Del albujón Principal punto de vertido Este invertido Cero Este gobierno Actúa Siempre Desde la seriedad La responsabilidad Y buscando el consenso Más de una veintena De actuaciones Concretas Iniciadas Tras valorar Sus efectos Favorables Y sin dilatar En ningún momento Su puesta en marcha Y seguimos Y seguiremos Trabajando Por nuestros agricultores Del campo de Cartagena Que generan riqueza Para esta región Y para España Producen alimentos Sanos Y de calidad Y llenan las despensas De todo el mundo Contribuyendo a su vez A proteger y mantener El medio ambiente Por nuestros pescadores Del mar menor Que mantienen Técnicas ancestrales De pesca Constituyendo No solamente Un sector económico Sino una forma de vida Ligada a la laguna Por nuestros turistas Que año tras año Escogen el mar menor Como destino Atraídos Por la excelencia De nuestro patrimonio Natural y paisajístico Único Por nuestro sector turístico Que contribuye Al desarrollo económico Regional Ofreciendo servicios De calidad Y respetuosos Con el medio ambiente Y por supuesto Por todos los murcianos Y murcianas Que mantenemos Un vínculo emocional Con el mar menor Que queremos Que nuestros hijos Y nuestros nietos Aprendan a nadar Como hicimos nosotros En esas aguas Y quiero acabar Recordando A un enamorado Del mar menor José Manuel Claver Utilizando las palabras De su última entrevista Este verano En la que paseando Con sus nietos Por la playa Recordaba Su infancia En los Urrutias En unas aguas Llenas De caballitos de mar Seguiremos trabajando Gracias Señora consejera Bien pues Hemos agotado Los puntos previstos En el orden del día Por lo tanto Se levanta la sesión Hasta la sesión Gracias.